Capítulo 51. Quiero, hablar un poco más con él. ¿Qué estás tratando de hacer? Loupzuling preguntó fríamente. ¿Por qué movería el reino de la nube violeta sin razón? ¿Cuál es su objetivo allí? Es mi negocio. Naturalmente lo descubrirás más adelante. Lin-Hee respondió fríamente. ¿Tu negocio? ¿Y qué tiene que ver tu negocio conmigo? La voz de Loupzuling ahora tenía un toque de ira. Ya he decidido no tener nada más que ver contigo, ni siquiera mi embarazo. Entonces, ¿qué me importa tu negocio? Te debo un favor. ¿Qué hay sobre eso? Lin-Hee sonrió con calma. ¿Oh? ¿Me debes un favor? Loupzuling dejó escapar una risa fría, no necesito ningún favor tuyo. ¿Crees que me debes una? ¿En serio eres lo suficientemente desvergonzado para decir algo así? Espero que puedas entender. Si fuera alguien más, ni siquiera me molestaría en preguntar. La voz de Lin-Hee también se había enfriado un poco. Así es. Si fuera cualquier otra persona, ya habría usado la fuerza. ¿Como si incluso le hubiera importado el permiso del otro lado? Entonces, debería agradecer tu generosidad. Loupzuling miró a Lin-Hee. Te daré tres días de tiempo. Si no te mudas por tu cuenta dentro de tres días, moveré a la fuerza a todo tu reino nube violeta hacia el este varios miles de millones de millas. Lin-Hee declaró con frialdad. Mientras hablaba, observó a Loupzuling. Sintió que Loupzuling parecía un poco demasiado arrogante al hablar con él esta vez. Ella también es extrañamente fría. Si fuera cualquier otra persona, ni siquiera se habría molestado en hablar. Habría actuado directamente. ¿Sabes qué tipo de daño causaría el movimiento del mundo entero a mi reino nube violeta? Loupzuling continuó en voz baja. Fue quien sin ayuda creó este reino de la nube violeta hace tantos años. Después de incontables años de desarrollo, este mundo ya se había convertido en un gran mundo natural a estas alturas. Básicamente, ya se había arraigado aquí. Si intentaran moverlo ahora, definitivamente sufriría graves daños. Definitivamente causaría un daño sin precedentes en todo el reino nube violeta. En el peor de los casos, incluso puede destruir todo el reino de la nube violeta. Por supuesto que lo sé. Haré lo mejor que pueda para reembolsarte los daños. Lin Yee habló con calma. Dado el hecho de que lo hago, algo te debo. Él podría reembolsarla. Él podía esperar su permiso antes de actuar. No necesito tu reembolso. La voz de Loupzuling seguía siendo fría. ¿Reembolso? ¿Con qué me vas a reembolsar? Yo tampoco necesito nada de ti. Tres días. Lin Yee ya no se molestó en hablar. Simplemente se llevó a Suje Kim Chang con él cuando el espacio a su alrededor se deformó y desapareció lentamente. En estos tres días, primero se ocupará de los otros mundos. El reino de la nube violeta quedará para el final. Esto cuenta como un trato especial para Loupzuling. Si fuera cualquier otra persona, ni siquiera se habría molestado en darles tres días de tiempo. Mientras observaba a Lin Yee irse, Loupzuling sintió una extraña sensación de decepción en lo más profundo de su corazón. Por alguna razón, aunque no pudo evitar enojarse en el momento en que vio a Lin Yee. Pero al mismo tiempo, inconscientemente tenía un extraño impulso de evitar que se fuera. Ella quería hablar un poco más con él. Incluso si fueran palabras con ira. En el reino de la nube violeta, todos miraron hacia Loupzuling, esperando su respuesta. Ya que Lin Yee lo había dicho, definitivamente lo haría. Dentro de tres días, si realmente no hicieran lo que pidió Lin Yee, entonces definitivamente tomaría medidas directamente por la fuerza. En ese momento, todo el reino de la nube violeta realmente podría ser destruido. Después de todo, Lin Yee es definitivamente el tipo de persona que no se detiene. Es muy posible que rompa el reino de la nube violeta por accidente. Ignóralo. Loupzuling solo habló con frialdad dos palabras antes de darse la vuelta y volar de regreso a su flower sea palace. Las diversas emperatrices del reino de la nube violeta se miraron de inmediato. ¿Deberían realmente simplemente ignorarlo? La señora del palacio, ¿realmente no teme a Lin Yee? Pero tenemos mucho miedo. Todos intercambiaron algunas miradas más antes de sacudir la cabeza con resignación. Dado que la señora del palacio ya había dicho que ignorara a Lin Yee, ¿qué más pueden hacer? Solo pueden hacer lo que dice la señora del palacio. Dentro del vacío, Lin Yee corría hacia su próximo destino con Suje Kim Chan a cuestas. Mi señor, la persona de hace un momento, ¿es ella la legendaria belleza más grande en todos los innumerables reinos? Suje Kim Chan preguntó en voz baja. ¿Sí? Lin Yee asintió. ¿Por qué es entonces que siento que su actitud hacia ti es un poco extraña entonces? Suje Kim Chan continuó murmurando. ¿Por qué actúa como si tuviera un gran rencor contra mi señor? Nadie más se atrevería a hablarte así, ¿verdad? Lin Yee simplemente sonrió levemente, considera que es un derecho que le he dado. Después de todo, se disculpó un poco con ella. Además, debajo de sus palabras, también parece haber una extraña sensación de resentimiento hacia ti. Suje Kim Chan continuó. Capítulo 52 El ejército demoníaco Bloxade está atacando. Ella también es una mujer, por lo que naturalmente podía detectar las sutiles señales emocionales de Louxuling. Es algo así como, como estar molesto de una manera infantil. Realmente se siente extraño. ¿Quizás haya algo entre Louxuling y Lin Yee? Lin Yee simplemente mostró una pequeña sonrisa. Después de todo, él le hizo algo así. Así que es natural que ella le guarde rencor. Hablando de, mi señor, ¿por qué le diste ese tipo de privilegio especial? ¿Es porque, que ella es la belleza número uno en la miríada de reinos? ¿Es porque es hermosa? Suje Kim Chan preguntó en voz baja. Por alguna razón, cuando ve a otra mujer siendo tratada de manera especial por Lin Yee, siente cierta, un poco de celos. A pesar de que sabía muy bien que no tenía derecho a controlar nada de lo que Lin Yee hace a ese respecto. Sin embargo, es natural que ella misma tenga pensamientos tan femeninos. ¿Es porque ella es especial? Lin Yee simplemente mostró una leve sonrisa sin dar más detalles. Suje Kim Chan inmediatamente hizo un pequeño puchero. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Ella es especial? ¿Es especial por su belleza? Suje Kim Chan tampoco dijo nada más. Se tragó por completo cualquier indicio de celos que tuviera. Ella también quería ser un poco especial para el corazón de Lin Yee. Sin embargo, todavía no parecía tener ese tipo de calificación. Como ella pensó, ser hermosa es una especie de ventaja en sí misma. Reino de Kian Kun. En su frontera. Más y más grupos se han unido a la Alianza Cielo y Tierra. A una pequeña parte de ellos se les permitió ingresar al Reino de Kian Kun, pero la gran mayoría de ellos fueron detenidos en la puerta. De ellos, incluido el emperador Chu Yunxiao del Imperio Estelar mencionado anteriormente, hay un total de cinco existencias del Reino Divino Supremo a las que se les prohibió ingresar. Cada uno de ellos estaba bastante melancólico al respecto. Después de todo, son existencias del Reino Divino Supremo. Son los seres más fuertes en todos los innumerables reinos. Incluso llegaron a aliarse con la Alianza del Cielo y la Tierra, pero luego, haber sido detenidos en la puerta por la hermana pequeña paranoica de Ietian. Eso es algo así como un insulto público. Sin embargo, considerando el hecho de que Ietian será una existencia del Reino Infinito y el futuro señor de todos los innumerables reinos, solo pueden tragarse su ira por el insulto. Después de todo, en el futuro, después de la aparición de una existencia del Reino Infinito. El Reino Divino Supremo ya no sería el más fuerte en la miríada de reinos. El Reino Divino Supremo irá desde el reino más alto que existe hasta justo debajo de una persona. Zumbido. En ese momento, la actividad surgió del vacío cerca de las fronteras del Reino Kian Kun. Luego, siguiendo una enorme deformación espacial, apareció lentamente un enorme ejército. El que estaba al frente de ese ejército era Ren Fanchen. Y detrás de él estaba todo el antiguo ejército demoníaco Blohzade. Solían ser el ejército demoníaco Blohzade, pero ya no lo son. También dejaron escapar un suspiro de alivio finalmente. Nunca imaginaron que Lin-Yi realmente no los mató. E incluso les permitió seriamente unirse a la Alianza del Cielo y la Tierra. Lin-Yi realmente parecía menospreciarlos. ¿Realmente creía que eran completamente irrelevantes? Bueno, no importa ahora. Todo lo que importa es que han logrado mantener sus vidas. Solo necesitan unirse a Yaben a Neartayance, ayudar a Yetian a matar a Lin-Yi, y les esperará un futuro brillante. De lo contrario, todo lo que les espera es solo la muerte. Ren Fanchen, al traer al ejército, alarmó repentinamente a todo el reino Kyankun. Dentro del reino Kyankun, las personas que miraban la entrada lo informaron de inmediato. En este momento, dentro del reino Kyankun, Yeshiwei estaba actualmente en el salón principal con los diversos altos mandos de la Alianza del Cielo y la Tierra. Estaban discutiendo asuntos relacionados con el último mes. El ejército demoníaco Blootsade está atacando. Y por lo que parece es con toda su fuerza en eso. En ese momento, el guardia entró repentinamente y gritó en voz alta. En el momento en que esas palabras salieron, la cara de Yeshiwei se hundió e inmediatamente se levantó de su asiento. ¿El ejército demoníaco Blootsade está atacando con toda su fuerza? Dentro del salón principal, todos los altos mandos de la Alianza del Cielo y la Tierra también reaccionaron visiblemente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el ejército Blootsade partió con toda su fuerza en este momento de todos los tiempos? ¿Están tratando de atacar a la Alianza del Cielo y la Tierra antes de tiempo? Yeshiwei inmediatamente dio su orden. Pase la orden. Todos deben prepararse para la batalla. ¿Sí? En un instante, todo el reino Kiankun comenzó a movilizarse. Todos los miembros de Abena Neartallianse, así como todos los aliados que se han unido a ellos. Cada uno de ellos se mudó en el primer momento que pudo. Un ejército interminable salió. Luego, se reunieron en la entrada del reino Kiankun. En este momento, Renfanshen estaba afuera con el ejército. Y todos esos grupos a los que Yeshiwei no les había permitido entrar también se habían reunido. Todos los del Imperio Estelar. Todos ellos salieron del mini-universo en el que se encontraban. Entonces, los ojos de todos estaban puestos en Renfanshen y el ejército detrás de él. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el ejército demoníaco Blootsade atacó ahora de todos los tiempos? ¿Están planeando comenzar la batalla contra la Alianza del Cielo y la Tierra en este momento? Pero en este momento, Yetian todavía no ha salido del aislamiento. Además, Lin-Yi tampoco estaba allí. Yeshiwei lideró todo el ejército de la Alianza Abena Neart, enfrentándose al Blootsade de Monarney. Incluso todas las fuerzas de la Alianza del Cielo y la Tierra más todos sus aliados, en total, apenas igualaron los números del recientemente convertido traidor Blootsade de Monarney. Capítulo 53 ¿Hay algo mal con la cabeza de Yeshiwei? Yeshiwei no salió del reino Kiankun. Dado que Renfanshen parece haber traído todo el ejército para una guerra total, no hay forma de que ella tenga el coraje de salir. Ella simplemente se quedó allí, mirando a Renfanshen, mientras hablaba con frialdad. ¿Qué? ¿Quieres comenzar la guerra con mi Alianza del Cielo y la Tierra ahora? Frente a ella, Renfanshen en cambio solo sonrió levemente, la señorita Ie no entiende. Nosotros, en realidad no estamos aquí para pelear. Más bien estamos aquí para unirnos a la Alianza del Cielo y la Tierra. En el momento en que Renfanshen dijo eso, toda el área, tanto dentro como fuera del reino de Kiankun, fue superada por un shock total. ¿Qué está diciendo? ¿Unirse a la Alianza Cielo y Tierra? Renfanshen? ¿No es Renfanshen uno de los subordinados del Indie? ¿Pero en realidad vino aquí para unirse a la Alianza del Cielo y la Tierra? Y. ¿Incluso trajo a todo el ejército masivo con él? Oh. Interesante. Entre la multitud afuera, donde estaba el Imperio Estelar, la boca de Chuyunxiao se arqueó. ¿Es esto básicamente lo que viene a ser justicia para el Indie? ¿Incluso su gran ejército lo ha traicionado por completo? ¿Dentro del reino Kiankun, Yesigui también frunció el seño ligeramente, Únete a mi Alianza del Cielo y la Tierra? Así es. Yo, he traído a todo el ejército demoníaco Blohzade conmigo para unirme a la Alianza del Cielo y la Tierra. Renfanshen asintió con fuerza, todos estamos dispuestos a unir fuerzas con la Alianza del Cielo y la Tierra, con todos los innumerables reinos, para derrotar al señor demonio Blohzade. Detrás de Renfanshen, todo el gran ejército se mantuvo firme. Después de todo, ya no tienen a dónde ir. Como ya salieron, ya no pueden volver. Su única opción es unirse a la Alianza del Cielo y la Tierra. Y luego matar a Linye juntos. Ja. Renfanshen, ¿nos considera idiotas a todos los de la Alianza del Cielo y la Tierra? Dentro del reino Kiankun, Yeshiwe y en cambio sonrió con frialdad. Dada la personalidad del señor demonio Blohzade, ¿esperas que crea que te atreverías a traicionarlo? ¿Y que te dejaría libre por eso? Todo el ejército Blohzade vino con toda su fuerza. ¿Todos ellos quieren unirse a la Alianza Cielo y Tierra? Eso es demasiado poco realista. Dada la personalidad del Inhide, inmediatamente purgaría a cualquier traidor que pudiera aparecer debajo de él. Sin dejar uno solo. Por lo tanto, ella tiene que sospechar si este era otro de los planes del Inhide. Oh, no. El señor demonio Blohzade realmente ha sacado todo tipo de trucos para tratar de infiltrarse en nuestro reino Kiankun. Los labios de Yeshiwe y se arquearon en otra sonrisa arrogante. Una cosa es usar grupos externos, pero ahora, en realidad está pretendiendo permitir que todo el ejército Blohzade lo traicione. Renfanshen y el resto afuera fruncieron el seño ante las palabras de Yeshiwe. ¿Qué está pensando este mocoso? ¿Realmente están aquí para unirse a la Alianza del Cielo y la Tierra aquí? ¿Y sin embargo ella tendría tales sospechas? Chu Yunxiao y el resto afuera observaron a Renfanshen y al ejército detrás de él con cierta diversión. Renfanshen realmente es desafortunado de enfrentarse a un mocoso como Yeshiwe. No importa si realmente han traicionado o no a Linhye, no hay forma de que Yeshiwe les permita ingresar al reino Kiankun. Señorita Ye. ¿Qué quieres decir con eso? Afuera, Renfanshen fruncía el seño profundamente, ¿crees que estamos aquí por las instrucciones del señor demonio Blohzade? Mis disculpas, pero los tiempos especiales requieren acciones especiales. Si realmente ya has traicionado a Linhye, entonces al menos, tienes que sacar alguna evidencia. Leshiwe sonrió levemente. Si están fingiendo rendirse, ¿permitirlos no significaría la destrucción completa de la Alianza del Cielo y la Tierra? Por lo tanto, obviamente tiene que tener cuidado. Tenía que tener mucho cuidado incluso cuando permitía la entrada de otros grupos. No importa este enorme ejército demoníaco Blohzade. Sin embargo, Renfanshen y el resto tenían expresiones ligeramente oscuras. ¿Prueba? ¿Cómo diablos se supone que van a probar algo ahora de todos los tiempos? ¿Que Linhye se presente para un contrainterrogatorio? ¿O deberían sacar la cabeza de Linhye como prueba? ¿Hay algo mal con la cabeza de Yeshiwe? Si no puedes probarlo, entonces lo siento. No puedo permitirte entrar al reino Kiankun. Yeshiwe continuó. Puedes hacer como el emperador estelar y quedarte fuera de mi reino Kiankun por el momento. Cuando Tianhe salga de la reclusión, puede revisar la decisión. Renfanshen no tenía palabras. ¿Qué diablos se supone que es esto? Acababan de traicionar a Linhye en su cara. ¿Pero ahora que han llegado aquí, Yeshiwe los rechazó en la puerta? ¿Es la capacidad de juicio de ese mocoso realmente tan débil? En ese caso, también hay algo mal en la cabeza de Ye Tian, para el haber dejado que un mocoso tan inmaduro como el líder adjunto de la alianza. Si me equivoqué, luego por supuesto les daré una disculpa a todos. Sin embargo, ahora mismo, debo pedirles a todos que lo soporten. Dentro del reino Kiankun, Yeshiwe terminó, se dio la vuelta y se llevó a la gente de la alianza del cielo y la tierra con ella cuando se fue. Ya que no están aquí para pelear, entonces no hay necesidad de preocuparse. En este momento, el ejército demoníaco Blohzade no puede ingresar al reino Kiankun, así que no tienen forma de amenazar su alianza del cielo y la tierra en absoluto. Este, afuera, Ren Fanshen y su grupo vieron como Yeshiwe se iba, completamente sin palabras. En serio, han sacado todo el coraje que tenían para traicionar a Lin Ye aquí. Pero cuando llegaron, ¿son tan desagradables? ¿Hasta qué punto están siendo menospreciados? Capítulo 54 Ve a matar a Lin Ye ahora. En el pasado, cuando seguían a Lin Ye, casi todos tenían que mostrarles al menos algo de respeto dondequiera que fueran debido a la influencia de Lin Ye. Sin embargo, ahora, justo después de dejar Lin Ye, habían experimentado lo que significa ser humillado. Por supuesto, se sintieron extrañamente humillados en sus corazones. Oh, tampoco pudimos hacer nada frente a la paranoia de ese mocoso Yeshiwe. En ese momento, Chu Yunxiao voló mientras sonreía. Todo mi imperio estelar vino a formar una alianza, pero a nosotros también nos rechazaron en la puerta. ¿Imperio estelar? Ren Fan Chen miró hacia Chu Yunxiao. El imperio estelar se encuentra en la cima entre la miríada de reinos. El emperador estelar también es un poderoso divino supremo. Y, sin embargo, ¿estás dispuesto a unirte a la alianza del cielo y la tierra? No nos uniremos a la alianza del cielo y la tierra. Simplemente estamos trabajando junto con la alianza del cielo y la tierra para derrotar al señor demonio Blohzade. Chu Yunxiao habló con calma. Además, nosotros también hemos sido excluidos del reino Qiancun por ese mocoso. Oh. Mi secta de la espada Tianli también fue rechazada por ese mocoso. Un anciano con cabello blanco también salió del vacío, parece como si ella hubiera rechazado todas las existencias en el reino divino supremo en la puerta. Aunque se puede decir que sus acciones son algo groseras. Sin embargo, desde el punto de vista de la alianza del cielo y la tierra, tampoco está particularmente mal. En efecto. En este tipo de tiempo, si fuera yo, también preferiría matar a 3000 inocentes que dejar pasar a un culpable. Ese mocoso es un poco débil en términos de juicio. Es demasiado joven después de todo. Además de eso, ella es bastante capaz. Justo después de la secta de la espada Tianli, varios otros también volaron. Ren Fanchen miró a Chu Yunxiao, luego miró a todos los otros grandes poderes que fueron rechazados. Y estaba un poco sorprendido. Eso es porque descubrió que, entre ellos, en realidad hay un total de 5 existencias del reino divino supremo. Parece que realmente son todos en la miríada de reinos los que quieren quitarle la vida al Inide. La alianza del cielo y la tierra simplemente llamó, y en realidad lograron atraer a 5 divinos supremos. Piénsalo. ¿Qué supremo divino no es el amo de prácticamente todo lo que contemplan? Y se considera que cada organización que tiene un divino supremo entre sus miembros se encuentra en la cima de la miríada de reinos. Tampoco ha habido ningún grupo que pudiera contener dos o más divinos supremos. Pero ahora, con el llamado de la alianza del cielo y la tierra, se las arreglaron para atraer a 5 divinos supremos completos para que se reunieran aquí. Dejando de lado si se están uniendo a la alianza del cielo y la tierra o simplemente haciendo una alianza. Como mínimo, definitivamente es el primero y probablemente el último poder lograr que los divinos supremos se alíen y trabajen juntos, ¿verdad? E incluso después de encontrarse con Yeshuayi cerrándolos afuera de la puerta, en realidad no están tan enojados. Parece que todos realmente tienen bastante fe en Yetian. Como pensó, ya está destinado que Yetian debe ganar. Ese Yetian realmente tiene bastante carisma. Quizás Yetian realmente es alguien más digno de seguir que Linhide. En ese caso, no debería perder su última apuesta. Dado que ese señor de los demonios sombra de sangre ya no tiene un ejército de demonios sombra de sangre, no, debería estar completamente solo ahora. Chuyunxiao le habló directamente a Ren Fanchen. Sin ti y los tuyos, todo su poder debería haber disminuido considerablemente. Ren Fanchen simplemente sonrió levemente sin decir nada. Él no quiere negar esas palabras. Pero tampoco se atrevía a admitirlos. Es porque sabe muy bien de lo que es capaz Linhide. Es posible que a los ojos de Linhide, perderlos realmente no sea una pérdida tan grande. Hablando de, si el señor de los demonios Blohzade ha perdido el gran ejército bajo su mando, ¿no significa eso que ahora está, completamente sin ayuda? En ese momento, un pensamiento salvaje apareció repentinamente en la mente de Chuyunxiao. En este momento, Linhide realmente está completamente solo. No tiene ayudantes ni ayudantes de ningún tipo. En ese caso, ¿por qué deberían esperar a que Yetian salga de la reclusión antes de matarlo? ¿Quizás serían capaces de matarlo ahora? Tales pensamientos hicieron hervir la sangre de Chuyunxiao de emoción. Su mirada de repente se concentró en esos pocos divinos supremos a su alrededor. En este momento, tienen un total de 5 divinos supremos en total. 6 al incluir a Ren Fanchen. En el pasado, era básicamente imposible reunir a 6 divinos supremos en el mismo lugar a la vez. Pero ahora, dado que 6 divinos supremos ya están reunidos aquí. En ese caso, ¿por qué no darle una oportunidad? ¿6 divinos supremos trabajando juntos podrían realmente derrotar a Linhide antes de que Yetian pudiera? Cuando ese pensamiento salvaje apareció en la cabeza de Chuyunxiao, no desaparecía. En cambio, solo hizo que Chuyunxiao se emocionara aún más. Piénsalo, ¿quién es Linhide? El señor de los innumerables reinos. El demonio que todos odian hasta los huesos. Si cargaron ahora y mataron a Linhide, ¿qué tipo de gran leyenda y gloria les esperaba? No hay necesidad de esperar a que Yetian mate a Linhide, ¿verdad? Podría ser difícil si Linhide todavía tuviera ayudantes. Pero en este momento, Linhide estaba solo. ¿De qué tienen miedo? Además, el hecho es que la Alianza del Cielo y la Tierra al rechazarlos en la puerta les hizo perder algo de prestigio. Si fueran y mataran a Linhide ahora, no solo recuperarían esa misma cara, sino que también ganarían una gran fama. Incluso pueden obtener un resultado con la Alianza del Cielo y la Tierra sin nada al final. ¿Qué no tiene de bueno eso? Hola a todos. Tengo un plan. Tal vez no necesariamente necesitamos la Alianza del Cielo y la Tierra. Chu Yunxiao miró hacia Ren Fanchen y el resto de ellos. Capítulo 55 ¿Sólo la pareja de ustedes? Esos individuos lo miraron con un toque de curiosidad en sus ojos. ¿No necesitas la Alianza del Cielo y la Tierra? ¿Qué se supone que significa eso? Tal vez podamos, matar al señor demonio Blootsa de como estamos ahora. Chu Yunxiao habló en voz baja. Todos se sorprendieron inmediatamente por esas palabras. ¿Qué está diciendo? ¿Matar a Linye ahora mismo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podrían matar a Linye sin el Reino Infinito? En este momento, tenemos un total de seis Divinos Supremos con nosotros. Todos, esta es la primera vez que seis Divinos Supremos se alían juntos en la historia de la miríada de reinos ahora. Chu Yunxiao continuó. Nosotros seis somos aliados, pero el señor demonio Blootsa de está solo. Nosotros quizás podamos matarlo directamente. En respuesta a esas palabras, los ojos de los cuatro Divinos Supremos además de Ren Fanchen se iluminaron. Dicho de esa manera, parece que podría no ser imposible. ¿Cuán poderosos son seis Divinos Supremos trabajando juntos? En todos los innumerables reinos, incluso las facciones más fuertes solo tienen un Divino Supremo entre ellos. Pero ahora, tienen seis trabajando juntos. Tal vez, realmente podrían matar a Linye antes de que Yetian salga de su reclusión. Si lograron matar a Linye, ¿entonces toda esa gloria no les pertenecería ahora a ellos? ¿No serían en cambio los héroes de toda la miríada de reinos? E incluso si al final, Yetian en Infinite Realms fuera más fuerte que todos ellos juntos, ellos, seguirán siendo los héroes en la mente de todos. Serían los grandes héroes de los innumerables reinos. No es como si tuvieran que dejar toda la gloria y los méritos por ese Yetian, ¿verdad? Dado que la Alianza del Cielo y la Tierra los despreciaba tanto, ¿por qué no deberían tomar esta gloria nunca antes vista para ellos? Esas personas comenzaron a considerarlo. Pensaron lo mismo que Chuyunxiao. Después de que esta loca idea entró en sus mentes, simplemente no desaparecía. Solo Ren Fanchen estaba algo decepcionado. Aquí había pensado que Chuyunxiao tenía algún tipo de buen plan. ¿Pero eso fue todo? ¿Algunos Divinos Supremos para atacar a Linye juntos? ¿Qué diablos están pensando? ¿Sólo la pareja de ustedes? Estás demasiado confiado. Al ver la respuesta de los demás, los labios de Chuyunxiao se arquearon, jojo. Divinos Supremos trabajando juntos nunca ha sucedido antes, ni volverá a suceder. Si le agregamos nuestros diversos ejércitos, ¿qué puede hacer el señor demonio Blohzade por su cuenta? Las palabras del Emperador Estelar suenan verdaderas. Tal vez realmente podemos intentarlo. Incluso si no podemos matarlo al final, no deberíamos tener dificultad al menos en retirarnos ilesos. Instantáneamente, los otros Divinos Supremos también comenzaron a interesarse. Aunque saben que esto es muy peligroso, sepan que sus posibilidades de éxito pueden no ser tan buenas. Sin embargo, esa idea loca, esa gloria inaudita, todavía les da ganas de intentarlo. Entonces en ese caso, ¿qué estamos esperando todavía? Chuyunxiao habló en voz baja. Dado que la Alianza del Cielo y la Tierra nos desprecia tanto, ¿por qué no deberíamos ir y tomar toda la gloria de matar al señor demonio Blohzade? No estoy seguro de si todos aún recuerdan esas palabras pronunciadas una vez por la mayor belleza en todos los innumerables reales, la señora del Palacio de los Palacios de la Nube Violeta. Quienquiera que mate al señor de los demonios Blohzade, quienquiera que derrote al señor de los demonios Blohzade, tendrá derecho a casarse con ella. Ahora, si matamos a ese señor demonio Blohzade, je, ¿no seremos nosotros los que decidamos con quién se casa la mayor belleza en todos los innumerables reinos? Con esas palabras de Chuyunxiao, la sangre de todos los demás comenzó a hervir aún más. Para hacer historia, para obtener una gloria inaudita, e incluso para poder obtener la mayor belleza en todos los innumerables reinos. Todas esas tentaciones juntas les hicieron perder una buena parte de la cabeza. Todos. ¿Qué estamos esperando? Reuniré a todas las élites de mi imperio estelar, y luego, todos trabajaremos juntos y mataremos al señor demonio Blohzade. Chuyunxiao gru no. ¿Sí? Entonces nos uniremos al emperador estelar para acabar juntos con el emperador Blohzade. No hay razón para no intentarlo o al menos... Si lo conseguimos, bien. Si no, entonces no es como si perdiéramos nada. Esos otros gritaron de acuerdo. Solo Ren Fanchen no dijo nada. Hermano Ren, si llevarás a tu gran ejército con nosotros en nuestro ataque. En ese momento, ¿no serás tú también uno de los grandes héroes de la historia? Chuyunxiao se volvió para dirigirse a Ren Fanchen. Ja. A mí. No vamos a... Emperador estelar, ustedes cinco divinos supremos en tándem probablemente sean... Ya es suficiente. Ren Fanchen sonrió. Dado que alguna vez fuimos sus subordinados, si regresamos ahora, podríamos terminar conteniéndonos por miedo. Oh. Eso es bastante cierto. En ese caso solo nosotros cinco seremos suficientes entonces. Chuyunxiao asintió. No está mal tener menos personas con las que compartir el crédito después de todo. Ren Fanchen no dijo nada más. Solo ustedes cinco. A menos que haya alcanzado el reino infinito, no importa cuántos de ustedes hayan ido. Quizás ustedes múltiples divinos supremos trabajando juntos son realmente muy fuertes. Pero no hay forma de que puedas matarlo. ¿Crees que si apilas cinco bloques de madera juntos podrás evitar que un clavo se clave? ¿Crees que cinco huevos sumados podrán romper una roca? Idiotas. No es de extrañar que solo ustedes cinco y ninguno de los otros divinos supremos vinieron a unirse a la alianza del cielo y la tierra. Ustedes cinco son probablemente los divinos supremos más tontos en toda la miríada de reinos. Capítulo 56. Quiero que mi señor también me trate de manera especial. Mis compañeros. Vamos. Si todo va según lo planeado, la era del señor demonio Bloh-tsa determinará en nuestras manos. Chu Yunxiao agitó dramáticamente su mano. Los otros cuatro divinos supremos asintieron. Luego, todos se dieron la vuelta para reunir a todas sus propias élites. Los cinco grandes ejércitos partieron juntos. Planearon atacar primero a Lin Yee antes de que pudiera comenzar la batalla final. Por otro lado, Lin Yee se movía por la miríada de reinos con su Jequim-chan a cuestas. Entonces, destruiría o movería ciertos mundos. Varios mundos, grandes y pequeños por igual, se moverían a manos de Lin Yee. O simplemente dejarse llevar por la nada. Los antiguos yermos divinos. Es un completo páramo. Es como si todo este mundo hubiera pasado por el apocalipsis. Entre la miríada de reinos, The Ancient Divine Wastes cuenta como un mundo relativamente grande. Y es muy viejo para arrancar. Nadie sabe si alguien había creado este mundo. O si se hubiera formado naturalmente. De cualquier manera, todo lo que quedaba de este mundo era un completo páramo. A pesar de su tamaño, no hay rastro de vida en él. Zumbido. Justo en ese momento, el espacio se deformó lentamente en este páramo silencioso y oscuro de un mundo. Lin Yee y Suje Kim Chan aparecieron en lo alto del cielo. Así que esto, son los antiguos yermos divinos, ¿eh? Suje Kim Chan escaneó este mundo oscuro y vacío con los ojos muy abiertos. Parece que, todo lo registrado en los libros es cierto después de todo. Luego dijo en voz baja. ¿Tú conoces este lugar? Lin Yee la miró con cierta curiosidad. Este enorme mundo, originalmente, debería haber sido un mundo olvidado por todos. HN, HN. Lo leí en un libro. Suje Kim Chan asintió levemente. ¿Libro? La mirada de Lin Yee se dirigió hacia el grueso tomo antiguo negro en los brazos de Suje Kim Chan. ¿Es ese libro? Sin embargo, porque ese libro contendría registros de este mundo básicamente olvidado. Habiendo detectado la mirada de Lin Yee, Suje Kim Chan apretó su agarre sobre el libro en sus brazos como si estuviera aterrorizada de que Lin Yee lo tomara. Dámelo. Entonces, Lin Yee habló incluso a pesar de su mirada preocupada. Yo, Suje Kim Chan frunció el seño. Realmente no quiere que Lin Yee vea este extraño libro de historia. Lin Yee entonces simplemente se acercó directamente a ella. Al ver la expresión de Lin Yee y la mano que está extendiendo hacia ella, Suje Kim Chan dudó un poco. Antes de que ella le entregara lentamente el libro a Lin Yee. Pero había una pizca de desgana en sus ojos incluso mientras lo hacía. Era como si Lin Yee le estuviera quitando lo más importante. No quería dejarlo, pero no tenía otra opción. Después de obtener el libro negro, lo ojeó y le dio algunas miradas. Está un poco sorprendido. ¿Este libro es en realidad un registro de él? ¿Qué clase de persona dejó esto? Registra cosas de la antigüedad, así que quien quiera que sea, tiene que ser al menos un monstruo antiguo como Jian Yuan. ¿Quién podría ser sin embargo? Lin Yee acaba de pasar directamente al final. La última pequeña porción fue escrita con la caligrafía de Suje Kim Chan. También está grabando los eventos más recientes de esta era. Incluso incluyó el asunto con respecto a Suje Kim Chan y su plan al crear una gran formación que abarcaba la miríada de reinos y el vacío. Un prodigio apareció en la miríada de reinos con el nombre de Ietian. Él quiere luchar contra el señor demonio Blohzade por su cuenta. Para tomar el lugar del señor demonio. Si el señor de los demonios muere, es seguro que el universo descenderá al caos. Ayude al señor de los demonios a idear una forma de controlar su renacimiento. El señor demonio definitivamente no perderá ante Ietian. La mayor belleza del universo, Lou Xuling. Mi señor le da un trato especial. Realmente admiro eso. Quiero que mi señor también me dé un trato especial. Estoy ayudando a mi señor a establecer la gran formación de la miríada de reinos. Estoy muy feliz de poder seguir a mi señor. Realmente espero poder continuar siguiendo a mi señor así. Lin Yee frunció el seño ligeramente mientras continuaba leyendo. Estaba bien al principio. De hecho, era simplemente una grabación de la historia. Pero, ¿qué pasa con eso cerca del final? ¿Esa mocosa Suje Kim Chan comenzó a usar el libro de historia como su propio diario? ¿Está escribiendo la historia como su propio diario o algo así? Habiendo detectado el cambio en la expresión de Lin Yee, Suje Kim Chan inmediatamente comenzó a sonrojarse. Luego bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirar a Lin Yee. Se acabó. Debe haber visto lo que ella escribió cerca del final. Es cierto que originalmente planeó registrar los diversos eventos de Lin Yee y la miríada de reinos. Sin embargo, mientras escribía, se convirtió en su propio diario sin que ella se diera cuenta. Es muy vergonzoso que otra persona lea el diario personal de una chica, ¿verdad? Golpe. En ese momento, Lin Yee cerró el libro de golpe. Suje Kim Chan se estremeció minuciosamente. Él no está, enojado, ¿verdad? Ella no tenía la intención de escribir las cosas de esa manera. Simplemente sintió que es un poco más inmersivo de esa manera. Se supone que un libro de historia es un libro de historia. ¿Para qué estás escribiendo un diario? En ese momento, Lin Yee le devolvió el libro. Yo lo entiendo. Lo revisaré. Lo revisaré todo. Suje Kim Chan rápidamente extendió sus manos y recuperó el libro. Como pensó, es realmente vergonzoso que él lo vea. Ah, gracias a Dios que el señor demonio no se enojó. Capítulo 57 Cinco grandes facciones BS Lin Yee Lin Yee tampoco dijo nada al respecto después. Solo miró hacia abajo a estos antiguos yermos divinos. Basado en los planes de Suje Kim Chan, estos enormes yermos divinos antiguos deben ser completamente destruidos. Mi señor. ¿Sobre los registros escritos en este tomo antiguo, son realmente ciertos? En ese momento, Suje Kim Chan no pudo evitar preguntar. Este tomo antiguo en realidad registró algunos eventos de tiempos súper antiguos. Contiene innumerables edades de la miríada de reinos, innumerables desastres. Y uno de los mayores desastres una vez casi destruyó toda la miríada de reinos. Y ese desastre en particular fue pacificado sin ayuda por Lin Yee. ¿Y qué si es verdad? ¿Y qué si es falso? Lin Yee simplemente dijo con calma. Si es realmente cierto, entonces, ese Yee Tian realmente no califica para ser tu oponente. Suje Kim Chan habló con el seño fruncido. Sin ti, toda la miríada de reinos ni siquiera existiría. ¿Qué le da a Yee Tian el derecho de intentar reemplazarte? Está completamente descalificado. Si tiene la habilidad, entonces tiene las calificaciones. Yee Tian respondió en su lugar. Pero todos deberían estar agradeciéndote. Suje Kim Chan habló en voz baja. Sin ti, ¿cómo podrían existir los innumerables reinos actuales? Sin esta edad, ¿cómo podrían siquiera existir? Eres tú quien creó esta era actual de la miríada de reinos. Y dado que nacieron en esta era, deberían mostrarte el debido respeto. Toda la miríada de reinos debería estar adorándote. Suje Kim Chan es bastante infeliz. A pesar de que es Lin Yee quien debería ser el héroe de la miríada de reinos. Pero a los ojos de todos los demás, es la tiranía y el terror encarnados. Él es el mal mismo. Pero Lin Yee simplemente respondió con calma. Todo lo que existe entre Yee Tian y yo es una contienda de fuerza. No hay necesidad de hablar más de eso, ¿entiendes? Si Yee Tian ganó, entonces solo prueba que solo llegó a esto. Y si ganó, eso también prueba que es Yee Tian quien solo llegó a esto. Cuando recorrió el universo, masacró a innumerables oponentes. Al final, todo se reduce a que el ganador se lleva la corona, mientras que los perdedores se resignan a su destino. Y la batalla entre él y Yee Tian también viene hecha exactamente con los mismos principios. El ganador vive, mientras que el perdedor muere. No hay nada más que decir que eso. Ese es el puro choque de poder entre los hombres. Suje Kim Chan hizo un puchero ante esas palabras. Lin Yee podría pensar de esa manera. Pero, ¿qué pasa con Yee Tian? Se proclama a sí mismo como justicia mientras llama a Yee Tian malvado. ¿Qué demonios? Ahora de repente siente que Yee Tian realmente es solo un personaje secundario inmaduro e insignificante en comparación con Lin Yee. Lin Yee no dijo nada más. El hecho de que no obligó a la miríada de reinos a arrodillarse ante él por toda la eternidad es solo porque carecía de la capacidad. Y también es porque simplemente fue demasiado amable con la miríada de reinos. Por lo tanto, después de su renacimiento, tendrá que reorganizar adecuadamente la miríada de reinos. No mencionará el heroísmo de la antigüedad para convencer a la gente en el ahora. Aplastará la miríada de reinos debajo de él con su propia habilidad, no con alguna historia antigua. Si él no tiene la capacidad de gobernar verdaderamente sobre la miríada de reinos, entonces tratar de sacar a relucir sus logros pasados es simplemente vergonzoso. Suje Kim Chan tampoco dijo más. Tal vez eso es justo lo que podrías llamar, hombres. Lin Yee es ese tipo de hombre. Inmediatamente después, Lin Yee agitó su mano. Una barrera roja como la sangre selló a Suje Kim Chan dentro. Luego, destruirá por completo todo este enorme yermo divino antiguo. ¡Oh! Finalmente te he encontrado. En ese momento, una risa fría sonó de repente. Entonces, lo que apareció dentro de este páramo oscuro y desolado fueron cinco enormes deformaciones espaciales que se formaron lentamente desde cinco direcciones separadas. Inmediatamente después, cinco grandes ejércitos marcharon lentamente fuera de la disformidad espacial. Era el Imperio Estelar, la secta de la espada Tianli y las otras facciones. Sus cinco grandes facciones, junto con todo su reino divino y élites superiores, se habían puesto en marcha. Hoy, subyugarán a Lin Yee. Cinco direcciones diferentes. Cinco grandes facciones. Cinco grandes ejércitos. Juntos hicieron todo un espectáculo. El páramo desolado de un mundo ahora se ha vuelto repentinamente muy ruidoso. Esas, son algunas de las facciones de mayor rango en todos los innumerables reinos. Cinco grandes facciones atacaron como una sola, con cinco divinos supremos liderándolos. ¿Ellos qué están tratando de hacer? Sin embargo, la expresión de Lin Yee no cambió por completo. Simplemente miró con calma a Chu Yunxiao y compañía. ¡Oh! El señor de los demonios Blohzade no va a recluirse para avanzar hacia los reinos infinitos, sino que corre al azar alrededor de la miríada de reinos, destruyendo mundos aleatorios sin importancia. ¿Ya te has rendido en tu batalla contra Yee Tian? Al frente del grupo del Imperio Estelar, Chu Yunxiao vestía una armadura dorada con una alabarda de guerra en la mano. Si fue antes, no hay forma de que se atreva a usar ningún tipo de tono o lenguaje ofensivo ante Lin Yee. Pero ahora, cinco divinos supremos están reunidos. Tiene bastante confianza para enfrentarse a Lin Yee. Con los cinco juntos, tienen una gran probabilidad de matar a Lin Yee. E incluso si no pueden matarlo, al menos deberían poder lastimarlo un poco, ¿verdad? Capítulo 58 ¿Quieres presenciar la caída de un supremo divino? La Alianza del Cielo y la Tierra de Yee Tian había reunido aliados de todas las direcciones, pero esa acción se había vuelto en su lugar para beneficiarlos a ellos. Algo como cinco divinos supremos trabajando en conjunto es algo que nunca había sucedido antes. Si fuera alguien más, entonces no había forma de que todos pudieran reunirse. Sin embargo, en este día, mostrarán a la totalidad de la miríada de reinos cuán poderosos pueden ser múltiples divinos supremos trabajando juntos. Les mostrarán a todos los que abren esta nueva era antes de que Yee Tian tenga la oportunidad. Y esos en cuestión son ellos mismos. Las expresiones de Lin Yee no cambiaron desde el principio. Yo, naturalmente, sabía exactamente para qué vinieron esas cinco grandes facciones. ¿Quieren? Pruébalo. Prueba cuán poderosos pueden ser los supremos divinos cuando trabajan juntos. Prueba y prueba su propia fuerza. Esto realmente es. Muy valientes de ellos. ¿Qué tipo de ideas tontas de repente les dieron tanto coraje? ¿Es la confianza nacida de cinco divinos supremos trabajando juntos? ¿No? Ya que tú también debes saber que definitivamente serás derrotado, entonces no es diferente si caes ante Yee Tian o ante nosotros. Chuyun Xiao dejó escapar Unum. Nosotros, realmente también queremos ver la habilidad real del señor demonio Bloh Zade por nosotros mismos. Hablando de eso, ninguno de ellos había peleado realmente con Lin Yee antes tampoco. Antes, solo tenían un profundo terror de Lin Yee desde el fondo de sus corazones. Lo que temían era la reputación de Lin Yee. Cada vez que se encuentran con Lin Yee, por cualquier asunto incluso relacionado con Lin Yee, ellos y sus facciones se mantendrán alejados tanto como sea posible. Pero ahora, sus cinco grandes facciones están aliadas. Así que realmente quieren probar qué tan fuerte es realmente este legendario señor demonio Bloh Zade. Nosotros, deberíamos habernos aliado antes. Chuyun Xiao continuó. Pero, realmente deberían haber tenido esta idea antes. Es solo que, antes, todas sus facciones eran iguales. Ninguno de ellos se atrevió a probar suerte contra Lin Yee. Tampoco se atrevieron a tratar de contactar a otras facciones en una alianza para luchar contra Lin Yee. En este punto, Suje Kim Chan tenía una mirada fría y oscura en su rostro. Esa gente. ¿Se aliaron para tratar de matar a Lin Yee? Cinco grandes facciones en una alianza. Cinco divinos supremos trabajando juntos. ¿Será Lin Yee, realmente un rival para ellos? Los ojos rojos como la sangre de Lin Yee estaban fríos todo el tiempo. Es como si incluso cinco grandes facciones aliadas todavía estuvieran bajo su atención. Parece que realmente no quieres presenciar la caída de un divino supremo entonces. Sonó la fría voz de Lin Yee. Mientras hablaba, su mirada se desplazó hacia Chuyun Xiao. Fácilmente podría adivinar que debería ser Chuyun Xiao quien lidera este grupo. Chuyun Xiao frunció el seño. Su corazón todavía está bastante inseguro cuando se enfrenta a la mirada fría en los ojos de Lin Yee. Su terror base de Lin Yee todavía aparecería inconscientemente. Pero en este punto, todavía suprimió brutalmente ese indicio de miedo. Oh. Por supuesto que quiero ser testigo. Sea testigo de la escena cuando el señor de los innumerables reinos cae. Luego dejó escapar una risa fría y agitó la alabarda en sus manos. Todos, ¿qué están esperando? Ataque. Detrás de él, las diversas fuerzas del imperio estelar lanzaron su aura de batalla. Y al mismo tiempo, las fuerzas de las otras cuatro facciones también hicieron lo mismo. Auge. Poderosos estallidos de energía espiritual cubrieron instantáneamente los muertos y silenciosos antiguos yermos divinos. Un gran estallido de luz iluminó instantáneamente todo este mundo. Mi señor, Suje Kim Chan tenía una expresión de preocupación en su rostro. Son cinco divinos supremos del otro lado después de todo. ¿Podría Lin Yee realmente igualarlos? Sin embargo, Lin Yee simplemente agitó su mano, y la barrera sangrienta alrededor de Suje Kim Chan se espesó unos pocos grados más. A continuación, dejará que todos sean testigos personalmente, la muerte de los divinos supremos. Ya que esos cinco han venido aliados, para encontrarlo hoy con el objetivo de matarlo. Es natural, que no los deje ir. Los cinco divinos supremos son todos de la etapa media o tardía del reino divino supremo. De hecho, tal formación nunca ha aparecido en esta era actual. También es cierto que nadie ha visto la escena de múltiples divinos supremos actuando al unísono. Pero para Lin Yee, esto, fue simplemente un evento insignificante. Eras atrás, cuando la miríada de reinos estaba en caos. No importa que cinco divinos supremos trabajen juntos. Incluso ha participado en batallas caóticas que involucran a 50 divinos supremos. Tu edad terminará así este día. Abriremos la puerta a la nueva era. Matar. Desde cinco direcciones separadas, los ejércitos completos de Chu Yunxiao y las cinco grandes facciones de la compañía lanzaron su ataque hacia Lin Yee al unísono con ese grito. Auge. En este instante, todo el enorme yermo divino antiguo se estremeció enormemente. Cinco facciones de rango máximo, con cinco divinos supremos a la cabeza, atacaron a Lin Yee al unísono. La gran energía espiritual carmesí alrededor del mismo Lin Yee también explotó en respuesta. Y luego, chocó brutalmente contra el lado de Chu Yunxiao. Estallido. Al instante siguiente, un sonido trascendental rugió a través de los antiguos yermos divinos. Todos los antiguos yermos divinos, innumerables millas de tierra, fueron instantáneamente reducidos a la nada por la explosión. La onda expansiva que sobró se expandió hacia los cielos. Destruyendo así todo en este mundo. Esta repentina explosión no sólo había destruido casi la totalidad de los antiguos yermos divinos. También alarmó a todas las diversas facciones de los innumerables reinos. Todas las élites poderosas de la miríada de reinos han detectado este gran choque repentino. Capítulo 59. La ignorancia tiene sus costos. Reino Nube Violeta. Dentro del Flower Sea Palace, Lou Xuling de repente levantó la cabeza y frunció el seño ligeramente. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien está luchando contra Lin Yee? ¿Por qué están peleando ahora de todos los tiempos? Su percepción divina había detectado las auras provenientes de los antiguos yermos divinos. ¿No es Yetian? En cambio, son varios poderes como el Imperio Estelar. ¿Qué están pensando Chu Yunxiao y ellos? ¿Luchar contra Lin Yee ahora más que nunca? ¿Son suicidas? Señora del Palacio. En ese momento, Xun Rui Yee y los otros palacios de la Nube Violeta de mayor rango volaron sobre ellos. ¿Deberíamos ir a vigilarlo? Xun Rui Yee le preguntó a Lou Xuling. Sabía bien que Lou Xuling está muy atenta a todo lo relacionado con Lin Yee. Esto es especialmente cierto para cualquier batalla importante que involucre a Lin Yee. Si es necesario, incluso puede actuar para ayudar. Pero en cuanto a quién ayudaría, ni siquiera ellos saben que elegiría a Lou Xuling. Solo pueden adivinar, pero ella tiene la esperanza de que Lin Yee gane. No hay necesidad. Lou Xuling negó con la cabeza. No tiene sentido siquiera considerar esta batalla en particular. Incluso si Xuling Xiao y ellos tuvieran cinco divinos supremos trabajando juntos, no hay por qué serían una amenaza para Lin Yee. No saben absolutamente nada del verdadero poder de Lin Yee. Todos ellos solo piensan que Lin Yee es simplemente el divino supremo de la etapa máxima. No tenían idea de que él es, de hecho, medio paso hacia el reino infinito. Señora del palacio, recientemente el señor demonio Blobzade ha estado constantemente destruyendo o moviendo ciertos mundos alrededor de la miríada de reinos. Nadie sabe por qué está haciendo eso tampoco. Xun Ruyue continuó. El que quiera mover nuestro reino de la nube violeta puede también tiene algo que ver con eso. Definitivamente está planeando algo importante con eso. Lou Xuling asintió levemente, considerando el asunto. Quizás esto, es algo que está haciendo en preparación contra Yetian. Pero, ¿destruir o mover mundos como ese realmente va a lograrlo? En ese caso, señora del palacio, sobre nuestro reino nube violeta, ¿deberíamos moverlo? Preguntó Xun Ruyue. No hay necesidad. ¿Por qué debemos escucharlo? ¿Por qué deberíamos ayudarlo? Lou Xuling respondió directa y fríamente. Cada vez que piensa en Lin Yee, la mayor emoción que le viene sigue siendo la ira. Ella realmente todavía no quiere prestar atención a ese pedazo de mierda. Está bien. Xun Ruyue y el resto simplemente asintieron. Sin embargo, a decir verdad, nunca tuvieron una opción real desde el principio. Cuando llega el momento y Lin Yee llega a la fuerza para mover el reino de la nube violeta, no hay forma de que puedan detenerlo. Realmente no tienen idea de por qué la señora del palacio está siendo tan obstinada con esto. Cuando llegue el momento, ¿se supone que deben usar sus propias vidas para interponerse en el camino de Lin Yee? Pero eso sería inútil aún así. Si Lin Yee dice que va a hacer algo, definitivamente lo hará, ¿verdad? Lou Xuling no dijo nada más. Ella simplemente miró así a los antiguos yermos divinos usando su percepción divina, para observar esa batalla. Por otro lado, en las ruinas del Mar Estelar, dentro de la formación Boundless Swords. Bai Jiú, que estaba sentada estilo loto en el centro de la formación de espada, también levantó lentamente la cabeza. Aunque había perdido el uso de la vista, todavía podía ver a través de la miríada de reinos y observar directamente dónde están los antiguos yermos divinos. ¿Realmente ahora, pueden algunos Don Nadia al azar realmente llamarse tus oponentes ahora? Murmuró en voz baja para sí misma. En el grupo de Chuyung Xiao, los cinco están en la etapa media o tardía del Supremo Divino. ¿Quieren lidiar con Lin Yee solo con ellos cinco? Eso sí que es ignorante de ellos. Ella, que una vez fue la oponente de Lin Yee, sabe muy bien que no hay forma de que los cinco puedan ser rivales de Lin Yee. Lin Yee probablemente no tendría muchos problemas para matarlos. Por otro lado, esos cinco no tienen la más mínima esperanza de siquiera rascar a Lin Yee. Bai Jiú no se molestó en prestar mucha atención. Ella no está tan interesada en un choque de huevo contra roca. En este momento, además de la batalla final entre Yetian y Lin Yee, todas las demás batallas no tienen sentido. Ella simplemente se sentó allí en silencio, sin hacer nada. Infierno caótico de Asura, capa 18. Asura Maniac también frunció el seño mientras servía. Ahora, ¿alguien está luchando contra Lin Yee? Pero, ¿no es Yetian? ¿Son personas del Imperio Estelar, la secta de la espada Tianli y todo eso? ¿Qué estaban pensando esas personas? ¿Cómo podrían ser rivales para Lin Yee? Asura Maniac conoce muy bien la fuerza de Lin Yee. Él, como un divino supremo en la etapa máxima, una vez intercambió golpes con Lin Yee después de todo. Pero perdió. Perdió total y absolutamente. ¿Cómo podrían simplemente cinco divinos supremos de etapa media a tardía como Chu Yunxiao o posiblemente incluso arañar a Lin Yee? Pero, no es tan extraño en consideración. Después de todo, Chu Yunxiao y el resto de ellos nunca antes habían peleado contra Lin Yee. Así que no tienen idea del verdadero poder de Lin Yee. Es ignorancia eso es bastante normal. Sin embargo, la ignorancia tiene sus costos al final. Si luchas contra Lin Yee y no es solo un combate, entonces definitivamente terminará con alguien muerto. Cinco grandes facciones como el Imperio Estelar probablemente desaparecerán de la miríada de reinos. Esas cinco grandes facciones realmente fueron demasiado apresuradas. Asura Maniac simplemente bajó la cabeza y continuó forjando. Lin Yee no lo llamó, por lo que no es necesario que vaya a ayudarlo. Por lo tanto, no hay necesidad de que le importe. En otra dirección, el nido de demonio del mar y abisal. En el fondo del fondo marino oscuro, la mirada seductora de Lin Yee también apuntaba en una dirección lejana. Realmente quiero actuar ahora, pero su gracia, el señor demonio, dijo que solo me necesitará más adelante. Sus labios se arquearon en una sonrisa seductora, me pregunto cuándo será eso más tarde. Esa actividad que aterrador. Su majestad, deberíamos ir a echar un vistazo. Detrás de ella, algunas demonios volaron sobre ella. No hay necesidad. El señor demonio no ha hablado, así que no deberíamos ir. Ming Yee se rió seductoramente. Si fuimos sin su permiso, entonces eso es una señal de falta de respeto. Ella sabe muy bien cómo es Lin Yee. Si sales cuando él no lo necesita, en lugar de eso, no estará contento con eso. ¿Sí? Las demonios en cuestión asintieron. Los pensamientos y opiniones de su reina sobre el himye son bien conocidos por todos. Así que también saben muy bien que todo el nido de demonios del mar y abisal, tarde o temprano, seguirá a su reina para convertirse en el señor de los demonios lo sabe. También están preparados para moverse en cualquier momento. Capítulo 60 ¿Él podría vencer a docenas de divinos supremos, sin importar sólo esos cinco? En otro lugar, es otro pueblo menor prácticamente desconocido. En una pequeña casa de madera, Jian Yuan se levantó de repente de la cama. Marido, ¿qué es? A su lado, una mujer lo abrazaba suavemente. Nada. Jian Yuan mostró una pequeña sonrisa. No son Yetian y Lin Yee, así que no tiene sentido prestarle atención. Mientras no hayan alcanzado el reino infinito, no hay nadie capaz de matar a Lin Yee. Esos cinco divinos supremos son básicamente nada. Todos esos años atrás, Lin Yee podría vencer a docenas de divinos supremos, sin importar sólo esos cinco? Mi esposa, ¿qué tal si tenemos algunos hijos? Jian Yuan se volvió para abrazar a la mujer con la que acababa de casarse. Realmente tú. Primero tendrás que cumplir tu promesa primero. Me dijiste que me comprarías un edificio comercial completo. La mujer hizo un puchero. ¿No podemos tener a los niños primero antes de comprarlo? Jian Yuan dijo mientras la abrazaba. Por supuesto que no. ¿Qué pasa si me estás mintiendo? La mujer lo miró fijamente. ¿Mi esposa, la que me amas a mí o a mi dinero? Jian Yuan dejó escapar un suspiro. Por supuesto que eres tú. Mi pequeño muñeco. La mujer sonrió suavemente. Entonces, ¿por qué no dar a los niños primero? Preguntó Jian Yuan. Mi. Después de todo, quiero darte algo de motivación para que hagas lo mejor que puedas. La mujer le dio un empujón. Entonces, en ese caso, mi esposa, ¿qué tal si ambos hacemos nuestro mejor esfuerzo juntos entonces? Ganaremos dinero juntos, compraremos el edificio de un comerciante y luego haremos grandes negocios. Jian Yuan sonrió. H.N. Después de obtener los retiros para ellos, tendremos hijos. En ese momento, daré a luz a un montón de ellos para ti. La mujer mintió suavemente dentro de los brazos de Jian Yuan. Reino de Qiang Kun. La actividad de los antiguos yermos divinos había provocado instantáneamente que toda la alianza del cielo y la tierra entrara en un estado de excitación. Inumerables figuras salieron de todas partes dentro del reino Qiang Kun. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien ya ha comenzado a luchar contra el señor demonio Blootsade? Es Chu Yunxiao y el resto de ellos. ¿De verdad se atrevieron a atacar al señor demonio Blootsade antes de tiempo? Ellos suman un total de cinco divinos supremos. Tal vez, realmente podrían ser capaces de matar al señor demonio Blootsade ahora mismo. Si mataran al señor demonio Blootsade, entonces serían realmente increíbles. Una enorme cantidad de charlas se elevó desde el interior del reino Qiang Kun. A la vanguardia del ejército afuera, Ren Fan Chen solo sonrió con frialdad. ¿Cinco grandes divinos supremos? Suena bastante fuerte. Algo que nunca antes había sucedido. Desafortunadamente, su comprensión de Lin Ye no es lo suficientemente cercana. No tienen idea de cuán fuerte es realmente Lin Ye. Esos cinco probablemente no tendrán ningún tipo de final bueno. En este momento, dentro del reino Qiang Kun, Ye Siwei también fruncía el seño ligeramente. ¿Qué están haciendo esos tipos? ¿Tian Ge aún no ha salido de la reclusión, y ya están atacando al señor de los demonios Blootsade? ¿Qué están planeando? ¿Están tratando de robar el logro de Tian Ge? Maldita sea. Esos bastardos son realmente los peores. Si no fuera por la convocatoria de Tian Ge, ¿realmente podrían haberse reunido? ¿Y ahora quieres robar el logro de las edades de Tian Ge? Aunque dicho eso, Ye Siwei lo pensó un poco más, puede que esto no sea completamente malo. Si pudieran matar a Lin Ye, ¿no significa eso que el que se case con Lootsuling será uno de ellos? ¿No significa eso que Tian Ge ya no necesita casarse con Lootsuling? Mientras pensaba eso, Ye Siwei comenzó a esperarlo con ansias. Esperando que Lin Ye caiga de la mano de otra persona. Aunque terminará perdiendo Ye Tian su logro. Pero todavía espera que Chuyun Xiao y ellos puedan ganar. Hablando de eso, ya que atacaron directamente al señor de los demonios Blootsade, entonces, definitivamente no son alguien enviado por el señor de los demonios Blootsade. En ese momento, algunos de los de la Alianza del Cielo y la Tierra hablaron. Entonces realmente vinieron aquí para discutir una alianza con nuestra Alianza del Cielo y la Tierra. La cara de Ye Siwei se hundió ante esas palabras. Entonces, en ese caso, ¿ella los juzgó mal entonces? Entonces, ¿qué? Dada la situación, no tengo más remedio que ser extremadamente cuidadoso. Luego siguió. Por supuesto que me disculparé con ellos después. El resto de la gente allí no dijo nada más. Suficientemente cierto. Ye Siwei de hecho los rechazó en la puerta por el bien mayor allí. Realmente no pueden culparla. En todo el reino miriada, entre todas las facciones. En este punto, innumerables ojos miraban así a los enormes yermos divinos antiguos. Los antiguos yermos divinos podrían ser uno de los mundos más grandes en todos los innumerables reinos. Pero ahora, bajo la terrible batalla que se desarrolla sobre él, ya está casi completamente colapsado. Innumerables personas de todas partes de la miriada de reinos estaban prestando atención a esta batalla sin precedentes. Cinco grandes facciones combinadas contra el señor demonio Blohzade. Y ahora mismo, en esos vastos yermos divinos antiguos. Auge. Una onda expansiva que hizo temblar la tierra envolvió al mundo entero. La energía espiritual roja como la sangre aplastó todo debajo de ella. Estallido. Después de un loco intercambio, una figura salió disparada de esa onda expansiva. No era otro que Chu Yunxiao. En este momento, Chu Yunxiao estaba en un estado terrible. La totalidad de la llamativa armadura dorada de la suya ya ha sido destrozada y arruinada. La alabarda en sus manos también se partió en dos. Sus manos todavía temblaban violentamente. Aunque eran conscientes de que el verdadero poder del Innie era más fuerte que ellos. Pero es solo cuando realmente intercambiaron golpes que finalmente entendieron que era realmente la verdadera fuerza. El poder aterrador del Innie era tal que les costaba mucho lidiar con todos y cada uno de sus golpes y golpes. Wosh. En ese momento, la figura de Innie cambió instantáneamente de la batalla interna a la derecha ante Chu Yunxiao. Los fríos ojos escarlata estaban enfocados en Chu Yunxiao. El corazón de Chu Yunxiao se hundió. Una sombra de muerte envolvió su corazón. Se ha dado cuenta de que Innie parece estar, especialmente dirigido a él. Capítulo 61. Asesinado por tres puñetazos. Así es. Cuando Innie ataca, todos están dirigidos a él. Concentrado en él. Mirando a Innie ante él, el profundo terror interior de Chu Yunxiao hacia Innie estalló una vez más. Y justo cuando estaba en medio del terror, el puño de Innie, cubierto de una gran aura sangrienta, golpeó su pecho. Estallido. Ese golpe fue suficiente para romper el cielo y la tierra misma. Después de una explosión de sonido que hizo temblar la tierra, las venas de Chu Yunxiao se rompieron y sus ojos se inyectaron en sangre. ¡Of! Una bocanada de sangre salió de su boca junto con los restos destrozados de sus órganos internos. Su figura fue lanzada a incontables millas de los antiguos yermos divinos. Entonces, antes de que pudiera detenerse, la figura de Innie ya había llegado una vez más ante él. Entonces, un segundo golpe golpeó su cuerpo. Estallido. Otro impacto sordo rugió dentro de los antiguos yermos divinos. La explosión cubrió el mundo. La figura de Chu Yunxiao se estrelló brutalmente contra el suelo desde donde una vez estuvo en el aire. El impacto destrozó varios de los continentes de los antiguos yermos divinos. Ese golpe casi envió a Chu Yunxiao a la mitad del camino a la tumba. Sin embargo, Innie todavía no se ha detenido. Una gran energía espiritual sangrienta brotó del puño de Innie. Justo después, su tercer golpe se estrelló contra Chu Yunxiao. Te haré presenciar personalmente, la caída de un supremo divino. La boca de Innie se arqueó en una sonrisa fría. Entonces, ese puño final, ante la mirada desesperada de Chu Yunxiao, se estrelló contra él. Estallido. Se escuchó otro sonido trascendental. Con ese golpe, se extendió una grieta espacial tras otra, destrozando innumerables millas de terreno. Y al final, todos los antiguos yermos divinos quedaron completamente destrozados. Auge. Todos los antiguos yermos divinos colapsaron instantáneamente. Dentro de la miríada de reinos, dentro del vasto mar de estrellas, un enorme mundo se convirtió en innumerables fragmentos de luz antes de desvanecerse lentamente. Con ese golpe, Innie destruyó la totalidad de los antiguos yermos divinos. Y Chu Yunxiao también fue completamente aniquilado, hasta su alma. Tres puños. Eso fue todo lo que se necesitó para matar a un supremo divino. Además de los antiguos yermos divinos, uno de los mundos más grandes dentro de la miríada de reinos. De hecho, Innie estaba algo concentrado en Chu Yunxiao. Es porque sabía muy bien que Chu Yunxiao era quien los dirigía. ¿Para que una turba de don nadie se atreviera a desafiarlo? Por supuesto que no se va a contener. Siguiendo las luces que se desvanecen lentamente en el vacío entre las estrellas. El líder de secta restante de la secta de la espada Tianli, así como los otros tres divinos supremos, se han distanciado de Innie por incontables millas. De los cinco grandes divinos supremos originales, ahora, solo quedan cuatro. De toda la élite de las cinco grandes facciones que trajeron, aproximadamente la mitad de ellos cayeron durante ese caótico tumulto. Es demasiado aterrador. Demasiado aterrador. ¿Son estos los poderes del señor demonio Blohzade? ¿Es este su verdadero poder? A pesar de que son cinco divinos supremos que trabajan juntos, todavía no son rival para él. De hecho, uno de ellos fue completamente aniquilado con solo tres golpes. Y en cuanto a los cuatro restantes, también están más o menos heridos. En este punto, todos estaban completamente conmocionados y aterrorizados. Una gran sensación de arrepentimiento se instaló en sus mentes. Ignorante. Eran demasiado ignorantes. ¿Pensar que solo ellos podrían matar al señor demonio Blohzade? Solo en este momento se dieron cuenta finalmente de lo tontos que eran. Y ahora, ya es demasiado tarde. De sus cinco grandes facciones, el emperador estelar había sido completamente aniquilado. El imperio estelar será eliminado a partir de este día de la lista de los principales poderes de la miríada de reinos. Y de las cuatro grandes facciones restantes, también fueron muy dañadas. Ya han perdido más de la mitad de su reino divino y élites superiores. Este es el resultado de pelear con Linnie. Aunque Linnie estaba solo, incluso si todo el ejército demoníaco Blohzade lo había traicionado. Sigue siendo una existencia invencible. En este punto, las cuatro grandes facciones y los cuatro grandes divinos supremos restantes están al borde de una derrota. La confianza y la moral que tenían al principio, en este punto, ya se han desvanecido por completo sin dejar rastro. Frente al verdadero poder de Linnie, todo se ha ido. ¿Abrirás la puerta a la nueva era? En ese momento, la mirada de Linnie se dirigió hacia ellos. Cuando vieron la mirada en sus ojos, todos sintieron que habían sido engullidos por la muerte misma. Huir. Al momento siguiente, los cuatro divinos supremos rugieron al unísono. Cada uno de ellos comenzó a tratar de escapar con el resto de sus ejércitos. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Una cosa es que Linnie aún no haya comenzado a pelear, pero una vez que está en la batalla, ¿por qué debería detenerse? Por lo general, nunca ha dejado vivos a sus enemigos. Podía ignorar a un perro que le ladraba. Pero si ese perro intentara morderlo, entonces es natural, que lo pateara hasta matarlo. Auge. Al instante siguiente, el aura sangrienta alrededor de Linnie estalló una vez más. Entonces, cargó así a la batalla. Por otro lado, los cuatro grandes divinos supremos restantes han perdido hace mucho tiempo toda voluntad de luchar. Ahora, su único pensamiento es huir. Sin embargo, Linnie realmente les permitiría escapar. Dentro de ese vacío entre los comienzos, una gran aura sangrienta estalló. Linnie salió disparado y comenzó su matanza desenfrenada. Capítulo 62 Yessiwey estaba asustado. Bajo las innumerables miradas de la miríada de reinos, las muchas élites de las cuatro grandes facciones murieron una por una a manos de Linnie. Como preludio de la batalla final, la miríada de reinos había presenciado una vez más el terror del señor demonio Blootsade. También es la primera vez que ven la caída de un supremo divino. Y es la caída de cinco divinos supremos en eso. Linnie realmente, no dejó ni un solo sobreviviente. Nunca ha dejado supervivientes a su paso. Él no mostrará ni una pizca de piedad a sus enemigos. Dentro de esa aura sangrienta, dentro de la barrera de color sangre, Suje Kim Chan fue testigo de todo esto con sus propios ojos. Esta fue la primera vez que vio a Linnie pelear también. No es de extrañar que todos en la miríada de reinos estén tan aterrorizados por él. Él es de hecho, bastante aterrador. Sin embargo, todos esos tipos se lo trajeron ellos mismos. Arrogantemente pensaron en tratar de matarlo. Si el que ganó no fuera Linnie, también lo habrían matado. Por lo tanto, Linnie, naturalmente, no puede dejar ir a ninguno de ellos. Reino de Kian Kun. Todos, tanto dentro como fuera de él, observaron cómo se desarrollaba todo. Vieron todo el impactante incidente. Vieron toda la trágica aniquilación de esas cinco grandes facciones. Ren Fan Chen estaba bastante aliviado. Aliviado de que no se uniera a ellos. Si lo hubiera hecho, sin duda habría terminado de la misma manera que Chu Yunxiao y el resto de ellos. Zumbido. En ese momento, el espacio se deformó repentinamente frente a la entrada del reino Kian Kun. Una figura anciana escapó de su interior. Señorita I. Sálvame, sálvame. La persona en cuestión no era otra que el líder de la secta de la secta de la espada Tian Li. En este momento, estaba cubierto de sangre, le faltaba un brazo. Estaba en un estado terrible. Instantáneamente, todos los que estaban cerca se alejaron de él. Estaban aterrorizados de tener algo que ver con él. Abre el reino Kian Kun déjame entrar. Sálvame. Le gritó a I. Sihui dentro del reino Kian Kun. En este momento, carecía por completo de la presencia esperada de uno de los seres más fuertes en la miríada de reinos. Todo lo que quedó de él fue su lucha y sus gritos de desesperación. Señorita I. Abre el reino Kian Kun, ábrelo ya. Gritó y rugió. En este momento, no hay otro lugar además del reino Kian Kun capaz de salvarlo. Por eso corrió aquí. Wosh. Justo en ese momento, mientras todavía estaba gritando, un destello rojo sangre apareció detrás de él. La energía espiritual de color sangre atravesó instantáneamente su cuerpo. Esa vasta energía espiritual hizo pedazos tanto su cuerpo como su alma. De hecho, fue la persecución de Lin Ye. Cuando Lin Ye decidió no dejar a nadie con vida, se aseguró de no dejar a nadie con vida. No importa a dónde corran, él seguirá persiguiendo a su objetivo. Y justo debajo de la última mirada salvaje del maestro de secta de Tian Li, todo su cuerpo fue completamente destruido por la energía espiritual escarlata de Lin Ye. Y cuando vieron aparecer a Lin Ye aquí, todos, tanto dentro como fuera del reino Kian Kun, entraron en pánico. En el exterior, Ren Fan Chen y el resto de ellos inmediatamente se dieron la vuelta y trataron de poner la mayor distancia posible entre ellos y Lin Ye. Y dentro del reino Kian Kun, Yesi Wei y su grupo tenían miedo de sus mentes. La figura de Yesi Wei no pudo evitar retroceder un poco. Su carita estaba llena de terror. A pesar de que sabe muy bien que Lin Ye no puede ingresar al reino de Kian Kun, cuando vio que Lin Ye estaba aquí, todavía se retiró con miedo. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Lin Ye ante ella. A decir verdad, esta fue la primera vez que vio al señor demonio Bloxate desde una distancia tan cercana también. Lin Ye no parecía tan aterrador. De hecho, incluso dentro de la miriada de reinos, se puede decir que su apariencia es de primera clase. Pero, simplemente causa una extraña sensación de miedo en todos los que lo ven. Yesi Wei continuó enfocando su mirada en Lin Ye, quien está fuera del reino Kian Kun. Ni siquiera ella notó que su rostro estaba bastante pálido en este momento, y todo su cuerpo temblaba minuciosamente. Acababa de ver como Lin Ye masacró personalmente a cinco divinos supremos, así como a todas las élites de sus respectivas grandes facciones. Y al momento siguiente, Lin Ye apareció de repente aquí. Así que, por supuesto, estaba muerta de miedo en el acto. Sin embargo, después de que apareció Lin Ye, simplemente mató al maestro de la secta Tian Li antes de desaparecer. Ni siquiera miró a nadie aquí. Es como si ninguna de las personas aquí fuera digna de que él le prestara atención. Después de que Lin Ye se fue, todos, tanto dentro como fuera de Kian Kun Ream, dieron un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que solo está aquí para matar a aquellos que intentaron atacarlo. Y que no le hizo caso a nadie más. Ser indigno de su atención a veces es algo bueno. Dentro del reino Kian Kun, Yesi Wei también sintió que un peso la dejó. Ella tragó con dificultad antes de tomar una respiración profunda. Sus puños cerrados todavía temblaban incluso ahora. Una vez dijo que ayudaría a Ye Tian a liderar toda la alianza del cielo y la tierra. Que ella ayudaría a Ye Tian a lidiar con el señor demonio Bloh Zade. Pero cuando ese señor demonio Bloh Zade realmente apareció ante ella. Incluso con el reino Kian Kun entre ellos, todavía estaba asustada. A decir verdad, en ese instante, su mente estaba llena de terror y nada más. Por ese instante, ella estaba completamente paralizada. Cuando volvió en sí, Yesi Wei una vez contraapretó los dientes con fuerza. ¿Qué estaba con ella ahora? ¿Cómo podía haber sido tan débil? Que Lin Ye simplemente apareció y, sin embargo, estaba asustada hasta el punto de retirarse. Miedo hasta el punto de temblar. Capítulo 63 Lin Ye parece ser bastante razonable en realidad. ¿Qué demonios? Se supone que ella es el propio brazo de Tian He. Entonces, ¿cómo podría faltarle tanto? ¿Que ella sea tan vergonzosa? Eso fue demasiado vergonzoso. Ella normalmente iría diciendo todo tipo de cosas. Pero cuando Lin Ye realmente apareció ante ella, mostró un lado tan vergonzoso de ella. M señora sí, te lo ruego aquí. Por favor déjenos entrar. Por favor déjanos entrar. Realmente estamos aquí para unirnos a la alianza del cielo y la tierra. Te lo suplicamos aquí. En ese momento, todos afuera miraron a Si a Yesi Wei con expresiones de súplica. Esto fue especialmente cierto para los miembros restantes del imperio estelar y las otras cuatro grandes facciones. El divino supremo de sus cinco grandes facciones está muerto. Incluso todos sus divinos y superiores están todos muertos. Ahora, realmente ya no tienen absolutamente nada. Todo lo que quedó en sus corazones fue puro miedo. Miedo hacia Lin Ye. Solo al ingresar al reino de Qian Kun, el miedo en sus corazones podría disminuir un poco. Era lo único que les daba alguna sensación de seguridad. Dentro del reino Qian Kun, Yesi Wei había vuelto en sí misma y rápidamente agitó su mano de déjalos entrar. El liderazgo de la alianza del cielo y la tierra se apresuró a permitir la entrada de los restos de las cinco grandes facciones. Esas personas restantes realmente no tienen hogar ahora. El corazón de Yesi Wei dolía un poco al ver a esas personas de las cinco grandes facciones entrar en un frenesí. De repente sintió que fue ella quien hizo a esas personas de las cinco grandes facciones de esa manera. Sí, si no sospechara de ella al principio, si no los rechazara en la entrada del reino de Qian Kun. Es posible que no hayan considerado la idea de luchar contra Lin Ye antes de tiempo y, por lo tanto, es posible que no hayan muerto todos. El corazón de Yesi Wei estaba lleno de culpa. Era como si esa gran matanza de Lin Ye fuera causada por su error de juicio. Fue ella quien hizo que Chuyun Xiao y el resto de ellos murieran. Pero ella realmente no tenía otra opción en ese entonces. Ella realmente no se atrevió a dejar entrar a la gente casualmente. Yesi Wei se mordió los labios. Todo lo que podía hacer era simplemente tragarse sus errores por el momento. Todo puede esperar hasta que Tianhe salga de su reclusión. Solo ahora descubrió que realmente parece bastante incompetente. Ella no podía lidiar con los asuntos. Ella no podía juzgar apropiadamente la verdad. Y cuando vio al señor demonio Blohzade, incluso se asustó. ¿No le faltaba demasiado? Los ojos de Yesi Wei se pusieron un poco rojos. En este momento, sintió una profunda sensación de inutilidad. Así que todo realmente no era tan simple como ella pensaba. Su mirada se desplazó hacia las profundidades del reino Qian Kun mientras rezaba. Tianhe, sal rápido. Yo yo no tengo la habilidad de liderar la alianza del cielo y la tierra en absoluto. Así, este pequeño incidente antes de la batalla final llegó a su fin. El resultado fue la derrota total de las cinco grandes facciones. Este incidente permitió una vez más que todos dentro de la miríada de reinos presenciaran el terror del ímnide. Como era de esperar, es mejor no provocar casualmente a ese hombre. Él era después de todo el gobernante de este mundo. Era de hecho una existencia invencible. Hasta que Yetian salga de la reclusión antes de que haya un reino infinito, entonces no tiene sentido cortejar a la muerte. No importa cuántas personas se aliaran, ninguna de ellas se atrevería a cortejar a la muerte. De lo contrario, definitivamente no permitirá que haya un solo sobreviviente. No importa si la organización es débil o pequeña, si alguien se atreviera a provocarlo, no hay forma de que los dejara ir. Lin Ie mató a cinco divinos supremos. Este resultado conmocionó a la miríada de reinos. Sin embargo, a los ojos de muchos divinos supremos en la etapa pico, todo esto estaba dentro de las expectativas. Después de todo, sólo aquellos que realmente entendieron a Lin Ie podrían saber cuán aterrador es su verdadero poder. Sólo entonces sabrían cuán terrible es su temperamento. ¿Para qué cinco divinos supremos de etapa media a tardía se atrevan a intentar matarlo? Meros sueños de ignorantes. Después de que Lin Ie mató a Chu Yunxiao y al resto de ellos, se llevó a Suge Kim Chan con él y continuó hacia sus otros destinos para continuar configurando su gran formación. Reino Nube Violeta. Lou Xuling retiró su percepción divina. Este resultado estuvo completamente dentro de sus expectativas. Lin Ie era simplemente así de poderoso, y también es ese tipo de persona. ¡Qué, aterrador! Y Xunruyue y el resto de ellos estaban completamente conmocionados. Cinco grandes divinos supremos, acompañados por todo el reino divino y las élites superiores de sus cinco grandes facciones en un ataque combinado contra Lin Ie. ¿Y el resultado de eso fue que todo su ejército fue aniquilado? ¿Era ese el verdadero terror de Lin Ie? ¿Era ese el terror del gobernante de la miríada de reinos? De repente se sintieron afortunados. Lou Xuling que cuando Lin Ie vino aquí por primera vez, no los trató de la misma manera que trató a las cinco grandes facciones. Después de todo, habían atacado a Lin Ie ese día. Si Lin Ie hubiera contraatacado, ellos también habrían sido eliminados por completo, ¿verdad? ¿Habrían caído en el mismo final trágico que el de las cinco grandes facciones de hoy, verdad? Sin embargo, en ese caso, Lin Ie parece ser bastante razonable en realidad, ¿verdad? Ese día, cuando Lin Ie llegó al reino de la nube violeta, él era el invasor, y el reino de la nube violeta simplemente estaba defendiendo, así que no estaban equivocados. Y hoy, las cinco grandes facciones desafiaron a Lin Ie por iniciativa propia, así que fueron ellos quienes cortejaron a la muerte. Es por eso que Lin Ie se defendió. H.M.M., pensando en las cosas de esta manera, el señor de los demonios Blohzade puede dar miedo, pero en realidad tiene bastantes principios. Señora de Palacio. ¿Realmente no vamos a mover el reino nube violeta? Aksun Ruyue y los demás preguntaron apresuradamente. Capítulo 64. ¿No pudo superar a obstinado Lin Ie al final? Después de todo, han sido testigos personalmente de la terrible situación de Lin Ie. Si no hacen lo que dijo Lin Ie, entonces las consecuencias serán muy graves. Esas cinco grandes facciones sirven como ejemplo previo. ¡No! Sin embargo, la voz de Lohzuling todavía era muy fría y su actitud se mantuvo firme. Simplemente no quiere hacer lo que dice Lin Ie. Pero, si usar a la fuerza, entonces nosotros, definitivamente no podremos detenerlo. Aksun Ruyue y el resto estaban bastante desconcertados. ¿Por qué tiene que oponerse tanto a Lin Ie? No pueden darse el lujo de ir en su contra, así que deberían soportarlo. ¿Quién entre la miríada de reinos no necesita soportarlo cuando se enfrenta a él? Si realmente fueron en su contra, entonces, ¿qué se supone que deben usar exactamente para detenerlo cuando llegue el momento? A pesar de que Lohzuling es el divino supremo de la etapa máxima. Pero incluso si la totalidad del reino de la nube violeta en su conjunto todavía no es rival para Lin Ie. Si las cosas van mal, terminarán igual que las cinco grandes facciones de hoy y serán aniquilados sin ayuda por Lin Ie. Si se atreve a usar la fuerza, entonces se arrepentirá. Lohzuling pronunció con frialdad. Eso. Xun Ruyue y el resto estaban bastante incómodos. ¿Cómo se suponía que iban a hacer que se arrepintiera de eso? Aunque ese orgullo y confianza de hecho coincide bastante bien con la personalidad de la señora del palacio. Pero la otra persona en cuestión es Lin Ie. Señora del palacio, nuestro reino nube violeta realmente no es rival para él. Antes del poder absoluto, deberían retirarse según sea necesario. Esa es la lógica que incluso ellos entendieron. Entonces, ¿por qué la señora del palacio no parece entenderlo en este momento? En este momento, ninguno de ellos tiene opciones tampoco. Aunque sabían lo que debían hacer. Pero como Lohzuling se negó a hacerlo, todo lo que pudieron hacer fue obedecer a Lohzuling. De cualquier manera, si cuando llega el momento, Lohzuling realmente tiene la intención de liderar el reino de la nube violeta en la batalla contra Lin Ie. Aún así, siempre estarán al lado de Lohzuling. Está bien incluso si todos mueren juntos. Tres días de tiempo pasaron en un instante. Lin Ie, con su Hekinchan a cuestas, básicamente ya había terminado de ocuparse de todo lo demás. Ahora, el reino de la nube violeta es todo lo que queda. El reino de la nube violeta solo necesita ser desplazado hacia el este unos miles de millones de millas, y la gran formación estará completa. Y entonces Lin Ie podrá controlar la ubicación de su propio renacimiento. En este momento, en el reino de la nube violeta, dentro del palacio del mar de flores, Lohzuling había convocado a la totalidad del liderazgo de los palacios de la nube violeta, todas las emperatrices. Parecía estar planeando algo importante. Hagan los preparativos. Movaremos el reino de la nube violeta. La fría voz de Lohzuling resonó mientras estaba de pie frente al salón principal del palacio. ¿Ah? En el momento en que esas palabras salieron, todos se congelaron inmediatamente por un momento. ¿Qué demonios? ¿La razón por la que llamó a todos fue por esto? Señora del palacio, ¿no dijo que lo ignorara antes? ¿No dijiste antes con una actitud muy firme que no nos movemos pase lo que pase? ¿Por qué ahora de repente cambió de opinión? Su señora del palacio, realmente se siente como si estuviera actuando extrañamente terca ante Lin Ie. Pero ella no pudo superar a la obstinada Lin Ie al final, ¿eh? Ella podría hablar un buen juego, pero en su corazón, en realidad tiene bastante claro lo que debe hacer, ¿eh? Durante la reubicación, debemos tener especial cuidado. De lo contrario, existe la posibilidad de que el mundo sea destruido. La voz de Lohzuling volvió a sonar. Si es posible, definitivamente preferiría no escuchar a Lin Ie. Pero ella sabe muy bien que la personalidad de Lin Ie es así. Si no se mueven solos, entonces Lin Ie lo hará por ellos. Por lo tanto, aunque ella podría decir que no van a hacer lo que dice Lin Ie. En realidad, hace mucho tiempo que ya había decidido mudarse al reino de la nube violeta. ¿Sí? Todos asintieron apresuradamente. No hubiera sido mejor si hubieran hecho esto desde el principio. Realmente tuvo que esperar hasta ahora para admitir su pérdida. A pesar de que sabía muy bien que no había forma de que pudieran oponerse a Lin Ie, de todos modos tenía que actuar obstinadamente. Su reino nube violeta nunca se ha retractado de nadie antes. Pero dado que la otra persona es Lin Ie, no es vergonzoso retroceder esta vez. ¿Quién no retrocedería ante Lin Ie? Así, todos comenzaron a moverse. Para todo el reino de la nube violeta, todas las élites salieron como una sola. Grandes cantidades de energía espiritual se expandieron junto con el aroma de las flores para engullir el reino de la nube violeta. Primero, estabilizarán los cimientos del reino de la nube violeta. Ellos, ellos estabilizarán las 49 islas. Todo el reino de la nube violeta, las innumerables doncellas divinas dentro de él, estaban trabajando arduamente. La luz de grandes cantidades de energía espiritual había cubierto la totalidad del reino de la nube violeta en un instante. Todo estaba listo. Loup Zuling estaba en el mismo centro del reino de la nube violeta. Ella abrió lentamente su mano y fusionó su poder espiritual en todo el reino de la nube violeta. Después de innumerables años de desarrollo, el reino de la nube violeta ya se había vuelto extremadamente poderoso. Ya no era algo que pudiera mover sola. Si tuvieran que mover el reino de la nube violeta ahora, definitivamente causará una cierta cantidad de daños al reino de la nube violeta. Y claro, lo que están haciendo es minimizar los daños tanto como sea posible. Después de que se realizaron todos los preparativos, Loup Zuling miró a todos. Todos asintieron en respuesta. Entonces, todos actuaron como uno. Zumbido. Al instante, todo el reino de la nube violeta comenzó a temblar violentamente. Bajo la estabilización de la energía espiritual combinada de todos allí, todo el reino de la nube violeta comenzó a moverse poco a poco. Comenzó a moverse poco a poco dentro del mar de estrellas hacia el este. Crear un mundo no es difícil. Tampoco destruir un mundo. Pero mover un mundo y al mismo tiempo asegurarse de que se mantenga seguro es muy difícil. Capítulo 65. El reino de la nube violeta se derrumba. En todas partes del reino de la nube violeta, todos estaban actuando con mucho cuidado. Es como si llevaran un huevo frágil. No pueden permitir que se rompa mientras lo mueven. Las diversas doncellas divinas trabajaron juntas para mover lentamente el reino de la nube violeta poco a poco. Sin embargo, al final, todavía surgieron problemas. Mover el mundo entero era equivalente a usar sus innumerables hilos de poder como cuerdas mientras arrastraban el mundo. Cada persona necesita mantener un equilibrio absoluto. Sin embargo, ese tipo de equilibrio absoluto es completamente imposible de lograr. Grieta, grieta, grieta. En un instante, todo el reino de la nube violeta comenzó a temblar mucho más violentamente. Loutsul infrunció el seño profundamente. Todos los demás también tenían una expresión pesada en sus rostros. Como era de esperar, al final, todavía terminaron causando algunos daños al reino de la nube violeta. Estabilizar los cimientos. Entonces continúa con la reubicación. La voz de Loutsuling volvió a sonar. Para algo como esto, no hay espacio para que se detengan una vez que han comenzado. Este daño todavía está dentro de los límites aceptables. Todos continuaron trabajando. Todo el reino de la nube violeta continuó moviéndose. El temblor de todo el reino también continuó intensificándose. Todos contuvieron la respiración y trataron de ser lo más cuidadosos posible. Luego, bajo sus esfuerzos combinados. El reino de la nube violeta que había estado aquí durante incontables años, finalmente se había desplazado hacia el este por una buena distancia. Aunque terminó causando muchos efectos en el reino de la nube violeta, todavía lograron moverlo. Continuar. Todos empujaron contra el reino de la nube violeta, protegieron el reino de la nube violeta, mientras continuaban moviéndose. Todo el camino, aunque terminaron causando el colapso de una cierta cantidad del reino de la nube violeta. Al final, lograron mover todo el reino de la nube violeta hacia el este por miles de millones de millas. Cuando finalmente llegaron a su destino, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Finalmente lograron mover todo el reino de la nube violeta hasta aquí al final. La causa de los daños tampoco fue tan importante. Retirar. Siguiendo la orden de Lauxuling, todos retiraron sus poderes al mismo tiempo. Zumbido. Todas las grandes cantidades de energía espiritual que cubrían el reino de la nube violeta fueron, en ese instante, retiradas. Entonces, todo el reino de la nube violeta se estabilizó en esta nueva ubicación. A partir de hoy, el reino de la nube violeta echará raíces aquí. Retumbar. Entonces, justo en ese momento, todo el reino de la nube violeta hizo un ruido retumbante. Grieta. Inmediatamente después, un claro crujido resonó desde el reino de la nube violeta. Las caras de todos se hundieron de inmediato. Inumerables miradas se movieron hacia arriba de los cielos de su mundo. Crack, crack, bang. Y sobre los cielos del reino de la nube violeta, se formó instantáneamente una enorme grieta espacial. Con ese golpe final, abrió un gran abismo. El cielo se hizo añicos, convirtiéndose en innumerables pedazos de luz mientras se dispersaba. Maldita sea. Todavía terminó dañado. Y es un gran daño en eso. Las caras de todos se hundieron una vez más. Repáralo inmediatamente. Loutzuling ordenó apresuradamente. Varias de las emperatrices volaron apresuradamente para usar todo su poder para tratar de reparar esa enorme grieta. Crepitar, crepitar. Luego, otros lugares también comenzaron a emitir ondas de esos sonidos crepitantes. Siguiéndolos, bajo la mirada horrorizada de todos, todo el reino de la nube violeta, su cielo, tierra e islas. Cada ubicación repentinamente estalló con varias grietas. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables grietas habían cubierto la totalidad del reino de la nube violeta. Estabilícenlos. Estabilícenlos a todos. Déjenos este lado a nosotros, ustedes diríjanse allí. Repara todas las grietas con la máxima velocidad. No podemos permitir que nuestro reino nube violeta sea destruido. Al instante, todas las personas dentro de todo el reino de la nube violeta comenzaron a moverse. Cada persona de poder actuó con todo lo que tenía. Estaban en todos los lugares, reparando el reino de la nube violeta que se desmoronaba y colapsaba constantemente con todo lo que tenían. La vasta energía espiritual de Loussuling apoyó a todos y al mismo tiempo apoyó el núcleo de todo el reino de la nube violeta. Maldita sea. Pensar que las cosas terminarían tan mal después de completar el movimiento. Ahora, todo el reino de la nube violeta realmente colapsará. Crepitar, crepitar. Grieta, bang. En el reino de la nube violeta, esas innumerables grietas que se cruzan se formaron y expandieron continuamente. Por todas partes se derrumbaba constantemente. Aunque todos estaban actuando como uno. Cada vez que se reparaba un lugar, otro lugar comenzaba a colapsar. Todo el reino de la nube violeta parecía completamente indefenso ahora. En un abrir y cerrar de ojos, esas innumerables grietas ya habían cubierto todo el reino de la nube violeta. El reino nube violeta actual era como un pedazo de vidrio, lleno de grietas. Es probable que todo se rompa por completo con el más mínimo toque. Se acabó. Todos estaban desesperados mientras miraban el mundo lleno de heridas. El reino de la nube violeta en el que habían vivido durante incontables años será completamente destruido este día. Para ellos, esto fue una enorme pérdida. Si quieren volver a forjar un mundo como este, les llevará incontables años. Mientras estaba de pie en el centro del reino de la nube violeta, el hermoso rostro de Lauxuling también se contorsionó con impotencia. Romper un espejo es fácil, pero volver a armarlo es difícil. Era completamente imposible para ella reparar tales daños por su cuenta. Después de varios intentos con todos sus esfuerzos, todos cayeron en la desesperación. Capítulo 66 ¿Quién quiere convertirse en familia con él? Lauxuling también estaba desesperado. Todo el reino nube violeta. Sus 49 islas paradisíacas. El palacio del mar de flores. Ahora todo está hecho. Ahora solo podía mirar mientras todo estaba destruido. A partir de este momento, el reino de la nube violeta no será más que un mundo destruido. Todos los miembros de su reino de la nube violeta a partir de este momento se quedarán sin un hogar al que regresar. Todos estaban en total desesperación y dolor. Zumbido. Sin embargo, justo en ese momento, una ola repentina de majestuosa energía color sangre se formó dentro de todas y cada una de esas grietas. Luego, reparó rápidamente el reino de la nube violeta que ya se estaba derrumbando. Bajo esa majestuosa luz escarlata, todo el reino de la nube violeta estaba siendo reconstruido lentamente. Esto es. Todos cambiaron sus miradas. Luego, miraron así a el núcleo del reino de la nube violeta, a la figura que acababa de aparecer ante Louxuling. Linnide. El aura sangrienta que apoyaba al reino de la nube violeta vino naturalmente de él. Rápido. Aprovecha esta oportunidad y estabiliza el reino nube violeta. Todos juntos. Inmediatamente, todas las personas del reino de la nube violeta se apresuraron a salir de su desesperación. Entonces, una vez más actuaron como uno. Para reparar rápidamente el reino nube violeta. Detrás de Linnide, Louxuling mostró un toque de sorpresa en este momento en su hermoso rostro. Ella nunca imaginó que él realmente actuaría para ayudar. ¿Un demonio como él realmente ayudaría a otros? Mientras sus hermosos ojos miraban la espalda de Linnide ante ella, Louxuling de repente sintió una extraña emoción desde el interior de su corazón. En ese momento, fue como si su casa, que estaba a punto de colapsar, fuera repentinamente sostenida por un pilar. Y Linnide era ese pilar. Y Linnide y ella misma eran los dueños de la casa. Era como si fueran familia. En el momento en que apareció ese pensamiento, Louxuling lo aplastó brutalmente. Maldita sea. ¿Cómo podía haber tenido esos pensamientos? ¿Quién quiere convertirse en familia con él? Cuando Louxuling volvió en sí misma, también liberó sus propias grandes cantidades de energía espiritual. Con Linnide y Louxuling actuando juntos, todo el reino de la nube violeta, una vez al borde del colapso, pronto se estabilizó por completo. Luego, bajo las incesantes reparaciones de todos, todas y cada una de las grietas fueron suprimidas lentamente. Este trabajo de reparación continuó durante algún tiempo. Finalmente, todo el reino de la nube violeta fue reparado por completo. Todas las grietas se habían desvanecido por completo. El reino de la nube violeta que hace un momento se derrumbó y se hizo añicos en casi todas partes se había vuelto pacífico una vez más. El cielo, la tierra, las islas y el palacio del mar de flores. Todo en todas partes se había vuelto pacífico una vez más. Las hermosas nubes violetas todavía rodeaban el reino de la nube violeta. Algunos fragmentos del reino divino todavía flotaban en los cielos del reino de la nube violeta. Emitió una sensación de belleza al sobrevivir a un desastre. Aunque todavía quedaban algunos problemas menores. Pero eso ya no puede considerarse un gran problema. Podrían arreglarlos fácilmente ellos mismos. Habiendo visto que el reino de la nube violeta fue, al final, salvado, todos estaban encantados. Gracias a Dios. De lo contrario, la casa en la que han vivido durante incontables años realmente habrá sido destruida. Las miradas de todos se volvieron hacia donde estaba Lingie, en el aire. Ellos nunca lo esperaron tampoco. ¿Para que el señor de los demonios Globzade realmente echara una mano? ¿Por qué? ¿Es por la señora del palacio? Lingie se dio la vuelta y sus ojos se posaron en Louxuling. Louxuling también lo estaba mirando en ese instante, y su mirada brilló de inmediato con un cierto tipo de frialdad. Ese tipo de frialdad que parece forzado. Está usando esa frialdad para encubrir los extraños tumultos emocionales dentro de su propio corazón. Para todo el reino de la nube violeta, cuando vieron a los dos uno frente al otro, cayeron como Nuestra señora del palacio y el señor demonio Globzade. ¿No es como que, extrañamente se llevan bien el uno al otro? Bien. Parece que combinan muy bien. Son las existencias más fuertes y más altas en lo alto. Pensándolo detenidamente, realmente parecen ser una combinación perfecta desde todos los ángulos. El reino de la nube violeta no permite la entrada de ningún hombre, pero eso no quiere decir que prohibieron el romance. Es solo que cualquier amor que se tenga no se puede traer de vuelta aquí. Podrían muy bien hacerlo afuera. En el aire, después de estabilizar el reino de la nube violeta, Lingie le dio a Louxuling una pequeña sonrisa, No hay necesidad de agradecerme. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, Louxuling le devolvió la mirada, No deberían esas palabras venir de mí. Si no fuera por ti, ¿por qué habría movido el reino de la nube violeta? ¿Por qué mi reino nube violeta recibiría tales daños? Todos esos daños fueron por tu culpa, por lo que actuar para repararlos es natural. ¿Y te atreves a hablar de que no hace falta que te lo agradezca? Por supuesto que no hay necesidad de agradecerte. Deberías ser tú quien me esté agradeciendo. Está bien. Esta vez digamos que te debo un favor. Lingie sonrió levemente antes de darse la vuelta. Louxuling miró con saña a su espalda, No necesito ningún favor tuyo. ¿Sólo uno? ¿Dices que sólo me debes un favor? Yo tampoco necesito tu favor. La única razón por la que hice esto fue simplemente porque no tenía otra opción. Si lo necesitas o no, depende de ti. Adiós. Lingie simplemente sonrió levemente antes de que el espacio a su alrededor se deformara lentamente. Al ver que Lingie estaba a punto de irse, Louxuling de repente sintió una extraña sensación de desgana. Es como antes. Se enfada con sólo ver a Lingie. Pero también desea poder seguir viéndolo. Capítulo 67. ¿Dónde está el reembolso? Luego grita apresuradamente. ¿Estás haciendo todo esto para lidiar con Ye Tian? Lingie definitivamente tenía una razón para dar vueltas y destruir o mover varios mundos alrededor de la miríada de reinos. Podía pensar en esa razón también. Es para lidiar con Ye Tian. Lo sabrás con el tiempo. Lingie simplemente dijo esa única declaración antes de desaparecer. Al ver cómo Lingie desaparecía, dejando sólo un espacio en blanco donde estaba, Louxuling no pudo evitar sentir una sensación de decepción. Ese pedazo de mierda. ¿Nunca ha considerado hablar un poco más con ella? Bien. Ella ya había decidido no tener nada más que ver con él después de todo. Ella no esperará nada de él. El niño en su vientre será suyo y sólo suyo, y no tendrá nada que ver con él. Ella no sentirá nada más por él. Sin embargo, en este momento, una parte más grande de ella sí espera la victoria de Lingie. En cuanto a su deseo de matar a Lingie, hacía mucho tiempo que había desaparecido por completo de su corazón en algún punto desconocido. En este momento, sólo tiene una esperanza un poco egoísta de que su hijo obtenga un padre cuando nazca. Incluso si es un padre que nunca conocerán. Ella también espera que Lingie no pierda, ya que de esa manera, no necesitará reconocer esa estúpida declaración que hizo en ese entonces. Ella no quiere casarse con nadie. Ahora que está embarazada, es aún más absoluto que no puede casarse con nadie. Louxuling así lo consideró en este momento. Ella no sabe cuál es el punto de todo lo que Lingie ha estado haciendo. De todos modos, ella sólo espera que él realmente se mantenga imbatible para siempre. En este momento, tiene dos vidas, por lo que podría perder sólo una, sin perder por completo. Louxuling luego se dio la vuelta, repara todos los daños restantes. De ahora en adelante, nuestro reino nube violeta echará raíces aquí. ¿Sí? Las diversas doncellas divinas asintieron antes de entrar en acción. Comenzaron a revisar todo el reino de la nube violeta antes de reparar todos los problemas menores. La figura de Xunruyue voló y de repente dijo algo. Dijo que nos reembolsará antes, pero no hay nada ahora. Sí, todavía recuerda claramente sus palabras de entonces. Antes, Lingie había dicho que compensaría todos los daños que sufriera el reino de la nube violeta durante la mudanza. ¿Pero ahora? ¿Sólo hizo una cosa antes de darse la vuelta y marcharse? ¿Dónde está el reembolso? Con esas palabras, Louxuling también reaccionó. Ella también se olvidó. Debería haber hecho que Lingie le reembolsara. Lo que sea. No lo necesitamos. Con esa declaración de Louxuling, comenzó a examinar todos los problemas con el reino de la nube violeta. Sin embargo, Xunruyue estaba un poco molesto. ¿Por qué siente que hay algún tipo de problema con el no lo necesito de la señora del palacio? Pero ella no podía precisar exactamente dónde está ese problema. Xunruyue dejó de pensar mucho en eso. En cambio, se puso a trabajar con todos para reparar todos los problemas menores con el reino de la nube violeta. Restaurarán el reino de la nube violeta a su estado anterior. Después de que se realizó la reubicación del reino de la nube violeta, finalmente se compitió toda la gran formación que cubría la totalidad de los innumerables reinos. El próximo es el momento en que establecerán la posición de su renacimiento. Mi señor, a continuación, podrás usar esta formación para determinar la ubicación de tu renacimiento. Suje Kim Chan habló con Lin Yee en las profundidades del vacío escarlata. Lin Yee asintió levemente antes de cerrar lentamente los ojos. En ese instante, su percepción divina se sincronizó con la gran formación y cubrió la totalidad de los innumerables reinos. Todo estaba ahora dentro de los sentidos de Lin Yee. Él podía sentir claramente los grandes flujos de energía espiritual dentro de la miríada de reinos. Es una energía innata, vasta e inamovible. Un poder sin comparación. Es un gran poder que no existe del todo, pero que sin embargo es real. Los innumerables comienzos. El vasto universo. Todo se mueve dentro de ese gran flujo de energía espiritual, vasto e interminable. Lin Yee cerró los ojos para buscar y simular lo que quería. Tomó mucho tiempo. Finalmente, localizó un solo punto dentro de la miríada de reinos. Había determinado el lugar donde renacería. Es un pequeño espacio oculto dentro de la miríada de reinos. Es muy pequeño. Un mundo diminuto y desconocido escondido dentro de la miríada de reinos. En algún lugar que ninguna persona normal podría encontrar. Tampoco podían sentirlo. Al momento siguiente, Lin Yee abrió los ojos. Él lo había confirmado. Allí es donde renacerá. Luego, Lin Yee se llevó a Suje King-chan con él mientras se dirigían a ese espacio secreto. En las profundidades de la miríada de reinos, estaba completamente oscuro en ese pequeño espacio. No había nada allí. Sin embargo, es una ubicación central dentro del gran flujo de energía espiritual. Lin Yee apareció aquí con Suje King-chan. Inmediatamente después, sacó los diversos materiales que había preparado, como la piedra de atracción espiritual, el hierro divino forjado en estrellas, la perla de estabilización del mar y todos los demás materiales, grandes y pequeños. Al ver todo lo expuesto, Suje King-chan sintió algo de curiosidad. ¿Qué está planeando Lin Yee? A decir verdad, ella había tenido bastante curiosidad desde que Lin Yee tomó la piedra de atracción espiritual de la tribu espiritual. ¿Qué va a hacer Lin Yee con todas estas cosas? Después de sacar todos los materiales, Lin Yee no habló. Solo extendió sus manos antes de que surgiera una gran aura de color sangre para fusionar todos esos materiales únicos. Bajo la cobertura de esa aura sangrienta, todos los materiales comenzaron a fusionarse y rehacerse lentamente. Este poco de elaboración continuó durante varios días. Finalmente, un cuerpo tomó forma lentamente. Capítulo 68 Falta una última cosa. Suje King-chan observó con curiosidad cómo la persona tomaba forma lentamente. Entonces, la razón por la que Lin Yee obtuvo todos esos materiales divinos de primera clase fue para ser un cuerpo. Esta era una persona. Un hombre. Era, idéntico a Lin Yee. Este es, mi señor. Suje King-chan estaba un poco sorprendido. ¿No era este Lin Yee? Ella entendió al instante. Entonces, Lin Yee se estaba forjando un nuevo cuerpo entonces. Entonces, ¿qué tan poderoso sería un cuerpo formado por todos esos materiales de primera clase? Cuando todos esos materiales finalmente se combinaron en un solo cuerpo, Lin Yee finalmente retiró su mano. Este nuevo cuerpo se ha terminado en lo que respecta a la forja, sin embargo, todavía necesita una cierta cantidad de tiempo antes de que pueda combinarse correctamente. Lin Yee habló con calma. El reino divino supremo no es algo que pueda aparecer tan fácilmente después de todo. Incluso si usó todos los materiales más especiales de la miríada de reinos para forjarlo, no significa necesariamente que será el reino divino supremo en el momento en que se haya forjado. Este cuerpo puede parecer que ha estado completo, pero en realidad, el interior de este cuerpo aún necesita tiempo para fusionarse y combinarse lentamente. Esto tomará una cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará? Suje King-chan preguntó con curiosidad. ¿Diez años o cien? Todo es posible. Lin Yee dejó escapar un suspiro antes de continuar, pero si tuviera que agregar algo entonces, se hará combinado dentro de cinco años. ¿Lo que es? Preguntó Suje King-chan. ¿Fruta divina del sol de sangre de la tribu divina Taixu? Lin Yee habló sin tono. ¿Fruta divina del sol de sangre? ¿Esa legendaria, la fruta divina del sol de sangre que se dice que sólo fructifica una vez cada millón de años? Suje King-chan estaba un poco sorprendido. Cuenta la leyenda que en el comienzo de la miríada de reinos, existía un árbol antiguo. Las raíces de ese árbol se han hundido profundamente en muchos reinos antiguos entre las estrellas. Absorbe los poderes espirituales de innumerables mundos y luego fructifica una vez cada millón de años. Su fruta podría nutrir mucho el cuerpo. También tiene todo tipo de grandes y milagrosos efectos cuando se trata de cultivo, crecimiento y curación. Es conocido como el fruto divino omnipotente. Como cuentan las leyendas, ni siquiera los mayores elixires elaborados por los mejores alquimistas de los innumerables reinos podrían compararse con una sola fruta divina del sol sangriento. Así de milagrosa y poderosa era esta fruta. Y ese árbol antiguo sol de sangre pertenece a la tribu divina Taixu. Pero, ¿cómo es posible que la tribu divina Taixu te dé la fruta divina del sol de sangre? Suje Kim-chan siguió. El jefe de la tribu divina Taixu es una existencia del reino divino supremo en la etapa máxima. La tribu divina Taixu es también una de las facciones más grandes y antiguas dentro de la miríada de reinos. ¿Cómo si necesitara su permiso? Lin Ye simplemente sonrió. Eso, Suje Kim-chan dejó escapar una risa seca. Así es. Él es el señor demonio Blootsade después de todo. Si quiere algo, ¿alguien se atrevería a no dejarlo? La única pregunta relevante es si lo quiere o no. Si él quiere, básicamente terminará de la misma manera en la que estás dispuesto a renunciar o no. Lin Ye mostró una leve sonrisa antes de llevar a Suje Kim-chan con él mientras se dirigían a la tribu divina Taixu. Tribu divina Taixu. Entre la miríada de reinos, la tribu divina Taixu es una de las pocas tribus antiguas que han fusionado varios mundos en uno. La razón es simple. Las raíces del árbol antiguo del Sol de Sangre se extendieron por varios mundos principales. Por lo tanto, cuando la tribu divina Taixu hizo su territorio, habían atraído a todos esos mundos dentro del paraguas de la tribu divina Taixu. Un árbol se alzaba entre esos mundos. Un antiguo cuyas raíces y ramas se extendían a través de varios mundos. Un antiguo y opulento palacio fue construido entre esas espesas ramas. La tribu divina Taixu es una tribu antigua que se extiende por varios mundos. Y también es una raza antigua que vive en ese árbol antiguo. Y hoy, un invitado muy noble había venido a la tribu divina de Taixu. En este momento, todos los altos mandos de la tribu divina Taixu habían volado y se habían reunido en el aire sobre el palacio del árbol más antiguo del centro. La razón de eso es simple. Es porque este invitado había llegado de repente. No era otra que la mayor belleza en todos los innumerables reinos. La señora del palacio de los palacios de la nube violeta, Louxuling. Su razón para venir aquí, también es la fruta divina del sol de sangre. El milagroso efecto nutritivo de la fruta divina del sol de sangre no sólo podría asegurar que el niño en su útero crezca sano. También podría garantizar que su hijo tendrá un talento y un poder que superarán con creces lo que es normal desde el nacimiento. Dado que ya decidió que daría a luz a este niño, es natural que también haga todo lo posible para darle a su hijo lo mejor que pueda. Por lo tanto, vino a propósito a la tribu divina Taixu. Con el fin de intercambiar por la fruta divina del sol sangriento. Mi señora debe saber bien que la fruta divina del sol de sangre es el mayor tesoro de nuestra tribu divina Taixu. Sólo se produce una fruta cada millón de años. Al frente de todos los altos mandos, había un anciano de pelo blanco que sostenía un bastón de madera antigua. Él es el jefe de la tribu divina Taixu, así como una existencia del reino divino supremo en la etapa máxima. En todos los innumerables reinos, el número de aquellos que han alcanzado la etapa máxima del reino divino supremo. Total menos de 10. Y este cacique Taixu es uno de ellos. Capítulo 69 ¿Es así como normalmente negocias? Por supuesto que lo sé. Por lo tanto, estoy dispuesto a cambiar 10 píldoras imperiales y una vez Violet Cloud Lotus por la fruta divina del sol de sangre. Cloud Zuling agitó la mano. Zumbido. Luego, las píldoras, que brillaban con luz, junto con la vasta energía medicinal de clase imperial, flotaron ante todos. Además de esas 10 píldoras imperiales, también había un enorme loto Violeta. Ese loto Violeta brilló con LED Violeta, una ola de poderosa energía espiritual también llenó el aire. Es un objeto exclusivo del reino de la nube Violeta, el loto de la nube Violeta. Este loto nube Violeta tiene efectos muy poderosos para el cultivo de uno. Se puede decir que el valor de este loto es mayor que incluso las 10 píldoras imperiales. En la totalidad del reino de la nube Violeta, existen solo 5 lotos de la nube Violeta. Como ha sacado uno de ellos, solo quedan 4. Este fue un precio bastante enorme. Sin embargo, si es para cambiar por una fruta divina Blotsun, entonces es correcto. Oh, la señora del palacio Nube Violeta es verdaderamente generosa. Por otro lado, el jefe Taixu sonrió lentamente, pero respondió. Sin embargo la fruta divina del sol sangriento de nuestra tribu divina Taixu nunca ha sido intercambiada con otros. Por lo tanto por favor, regresa. 10 píldoras imperiales pueden agregar 10 emperadores divinos más a su tribu. El único Violet Cloud Lotus podría aumentar mucho más las fuerzas de muchas de las élites de su tribu divina Taixu en gran medida. Eso fue realmente bastante generoso. Sin embargo, en comparación con la fruta divina del sol sangriento, todavía no consideran que valga la pena. El efecto de la fruta divina del sol de sangre no es algo con lo que esas cosas puedan compararse. Loutsuling levantó una ceja antes de continuar con calma. El jefe de Taixu puede nombrar un precio entonces. ¿Qué se necesitaría para cambiar por la fruta divina del sol sangriento entonces? Ella realmente quiere obtener la fruta divina del sol de sangre, por el bien de su hijo por nacer. Oh, dado que la señora del palacio nube violeta va tan lejos, nuestra tribu divina Taixu, por supuesto, tendrá que darle un poco de cara a su vez. Los labios del jefe Taixu se arquearon en una sonrisa astuta. Si la señora del palacio realmente lo quiere, entonces adelante y guarde esas píldoras imperiales. Solo necesitaremos cinco lotos nube violeta. Con eso, la fruta divina del sol de sangre será tuya. En el momento en que se dijeron esas palabras, Loutsuling frunció el seño ligeramente. Esa es toda la demanda. El loto nube violeta es el tesoro único e incomparable de su reino nube violeta. Solo tienen cinco en total, pero ahora los está exigiendo a todos. Eso básicamente está cortando los caminos de cultivo de muchas de las élites de su Violet Cloud Realm. Oh, si la señora del palacio no puede soportar ese precio, entonces por favor, regresa. El jefe Taixu sonrió. Sin embargo, Loutsuling no se fue. Sin embargo, ese precio realmente fue demasiado. Si perdieran esos cinco lotos de la nube violeta, entonces la velocidad de desarrollo de su reino de la nube violeta disminuiría considerablemente. Sin embargo, por el bien de su hijo, tampoco quiere renunciar a la fruta divina del sol sangriento. ¿Es así como normalmente negocias? Justo en ese momento, sonó una voz indiferente. Cuando escuchó esa voz, la cara de Loutsuling instantáneamente se volvió fría. ¿Lin Ibe? Todos los de la tribu divina Taixu también reaccionaron, ¿quién? ¿Alguien se había entrometido en el territorio de su reino divino Taixu sin permiso? Al instante, los ojos de todos apuntaron hacia un espacio frente a Loutsuling. Zumbido. Allí, una urdimbre rojo sangre apareció en ese espacio. Luego, bajo la mirada de todos, Linn I apareció lentamente con su Jequim Chan a cuestas. ¿Él es señor demonio sombra de sangre? Cuando vieron a Linn Ibe, toda la tribu divina Taixu estaba completamente aterrorizada. El jefe Taixu no pudo resistirse a agarrar con fuerza el bastón en su mano. Todos detrás de él también se pusieron tensos en un instante. ¿Para qué está aquí el señor de los demonios Blootsade? ¿Por qué está aquí en su tribu divina Taixu? Su tribu divina Taixu nunca tuvo nada que ver con el señor demonio Blootsade antes, ¿verdad? Tampoco lo han ofendido nunca de ninguna manera, ¿verdad? En este momento, al borde de la gran batalla, muchas personas han elegido el lado de la Alianza del Cielo y la Tierra. Sin embargo, su tribu divina Taixu era una de las partes neutrales. No eligieron ningún lado. No tenían ningún rencor con Linn Ibe. Aunque nunca han ofendido a Linn Ibe, ahora que Linn Ibe apareció de repente, todavía están algo asustados. ¿Para qué está aquí? En el momento en que apareció Linn Ibe, giró la cabeza ligeramente y miró así a Lou Xuling. Nunca imaginó que ella también quiere la fruta divina del sol sangriento. ¿Para qué quiere algo así? La mirada fría de Lou Xuling también miraba directamente a Linn Ibe. Ella también es curiosa. ¿Por qué está Linn Ibe aquí? Además, ¿por qué Suje Kim Chan está con él donde quiera que vaya? ¿Cuál es la relación de ese mocoso con él? ¿También quieres la fruta divina del sol de sangre? En ese momento, Linn Ibe habló. Eso no es de tu incumbencia. Lou Xuling habló con frialdad mientras apartaba la cabeza. Por supuesto que es mi preocupación. Linn Ibe sonrió con calma. Porque desafortunadamente, también necesito la fruta divina del sol sangriento. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, Lou Xuling frunció el seño. ¿Él también lo quiere? Por otro lado, las masas de la tribu divina Taixu también reaccionaron. Linn Ibe, ¿también está aquí por la fruta divina del sol sangriento? Se acabó. Que en ese momento, sus corazones se hundieron. Si alguien más quiere la fruta divina del sol sangriento, pueden negarse. Pueden negociar. Pero cuando es Linn Ibe quien quiere la fruta divina del sol sangriento, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Capítulo 70 Linn Ibe, te arrepentirás. Ya que no tienen el poder para oponerse a Linn Ibe en absoluto. Dado el temperamento de Linn Ibe, ¿podrían realmente atreverse a tratar de hablar sobre las condiciones con él? ¿No es eso puro suicidio? Si él quiere algo, entonces tienes que dárselo. Si no, usará un método más directo para tomarlo. El jefe Taixu hizo una mueca. Por un momento, no supo qué hacer. A este ritmo, la fruta divina del sol de sangre que solo aparece una vez cada millón de años desaparecerá. Por lo tanto, habló apresuradamente, Jojo señor demonio. ¿Quieres la fruta divina del sol de sangre, pero la señora del palacio de la nube violeta también la quiere? Pero nuestra tribu divina Taixu solo tiene una fruta divina del sol sangriento. Es algo sobre lo que no podemos hacer nada. ¿No poder? Sin embargo, Lin Ibe solo dejó escapar un resoplido, ¿podría ser que no estás seguro de a quién dárselo? Yo con eso, el jefe Taixu no tenía palabras para responder. Ambas personas lo quieren, entonces, ¿a quién se lo da? ¿No es eso completamente obvio? ¿Como si se atreviera a no dárselo a Linn Ibe? Debería ir a buscarlo yo mismo, o lo harás tú. Lin Ibe habló sin tono. Eso el viejo y arrugado rostro del jefe Taixu se contrajo. Maldita sea. ¿Quién más se atrevería a actuar con tanta arrogancia? Incluso cuando alguien como Loutsu Ling había venido, todavía no tenía más remedio que negociar con su tribu divina Taixu. Pero Lin Ibe solo lo está exigiendo. Ni siquiera se está molestando en negociar. Y sin embargo no se atreven a negarse. Eso es básicamente solo intimidación. Sin embargo, la peor parte es que solo pudieron tomarlo. Rechazar. Bien. En ese caso, Lin Ibe simplemente lo tomará. Y en ese momento, las consecuencias serán aún más graves. Nosotros lo conseguiremos nosotros mismos. Por lo tanto, el jefe Taixu se rindió en el acto mientras agitaba apresuradamente. Ve, recoge esa fruta divina del sol de sangre y tráela aquí. ¿Sí? Una niña con el pelo recogido en un moño se dio la vuelta rápidamente y se dirigió a recoger la fruta divina del sol de sangre. Señor demonio por favor espera un momento. El jefe Taixu solo pudo juntar sus manos con desdicha y respeto. Nunca antes se había sentido tan humillado. Lin Ibe vino básicamente a robarlos y, sin embargo, no pudieron hacer nada más que dárselo a Lin Ibe. Ni siquiera podían enojarse por eso, viéndose obligados a contenerlo todo. Y tenían que actuar con todo respeto hacia Lin Ibe en eso. Lo Uxul infrunció el seño. Solo existe esta fruta divina del sol de sangre. Si Lin Ibe lo tomó, ¿qué pasa con ella? Así es como se negocia, ¿entiendes? Lin Ibe ahora la estaba mirando. La gente de la tribu divina Taixu se quedó sin palabras. En todos los innumerables reinos, ¿quién además de ti podría negociar así? Además, no es como si realmente hubieras negociado. Lo acabas de pedir directamente. Bien, bien. En cierto modo cuenta como negociación. Las condiciones son las siguientes. O lo abandonan por su propia voluntad, o Lin Ibe podría aniquilarlos. Suspiro. No podían hacer más que aceptar la intimidación. Necesito la fruta divina del sol de sangre. En ese momento, Lo Uxuling habló. Su mirada se centró en Lin Ibe mientras decía eso. ¿Lo necesita? Lin Ibe tenía algo de curiosidad, por lo que miró hacia atrás, ¿pero qué pasa con tu tono? ¿Por qué sigues actuando como si tuviera que dártelo solo porque me lo pediste? No es como si hubiera algún tipo de relación entre nosotros. Ya lo dije, desafortunadamente, yo también lo necesito. Por lo tanto solo necesitas esperar otro millón de años. Lin Ibe habló con una sonrisa. Lin Ibe. Si no me das la fruta divina del sol de sangre, te arrepentirás. Lo Uxuling de repente hizo esa fría declaración. Estoy buscando conseguir esa fruta divina de Blo Uxuling para su hijo aquí. ¿Y me estás diciendo que espere otro millón de años? Arrepentirse. Lin Ibe entrecerró los ojos, esta extraña confianza tuya. ¿De dónde vino? A mí. ¿Arrepentirse. ¿Por qué me arrepentiría? ¿No está pasando algo extraño con ese Lo Uxuling? ¿Está delirando? Sin embargo, debajo de esa confianza, también había una especie de terquedad infantil en ella. ¿Qué está pasando aquí? De todos modos será mejor que me lo des. Lo Uxuling habló con frialdad. Ella tampoco quiere decirle nada más a Lin Ibe. Este asunto es algo que ella nunca planeó decirle a Lin Ibe al final. Tengo bastante curiosidad. ¿Cómo vas a hacer que me arrepienta? Sin embargo, Lin Ibe solo sonrió. Ni siquiera consideró entregarle la fruta a Lo Uxuling. Aquí solo hay una fruta divina del sol de sangre, y él la necesita. En ese momento, la chica con el pelo recogido en un moño de hace un momento, había volado con la fruta divina del sol de sangre. El fruto es de un profundo color rojo sangre. Es del tamaño de un puño mientras brilla con un aura de color sangre brillante. Y el aire alrededor de la fruta estaba lleno de un aura de sangre visible a simple vista. Sin embargo, cuando vio esa fruta divina del sol de sangre, la cara del jefe Taixu se hundió de repente. Estaba tan enojado que su barba casi se erizó. Le dio a la chica una mirada terrible. Esa chica idiota. ¿Por qué eligió el grande? A decir verdad, esta vez, el antiguo árbol de su tribu divina Taixu había dado dos frutos a la vez. Esto era algo que solo su tribu divina Taixu sabía. Cuando Lin Ibe lo exigió hoy, pensó que podría hacer que Lin Ibe se fuera con solo uno de ellos. Sin embargo, pensar que su nieta terminó eligiendo el más grande. ¿No es eso pura idiotez? El grande había crecido durante casi un millón de años, mientras que el pequeño tenía menos de 500,000 años. Cuando esa chica notó la mirada del jefe, de repente se dio cuenta. ¡Oh, no! Ella hizo algo estúpido. Cuando recogió la fruta, solo pensaba en la regla cardinal de recoger la madura y dejarla pequeña hasta que madure. Pero terminó eligiendo el de un millón de años. Debería haber elegido el más pequeño. Se acabó. Definitivamente va a ser sermoneada por esto. El jefe Taixu tampoco podía hacer nada al respecto en este momento. No es como si pudiera decir algo con Lin Ibe allí mismo, así que solo la miró fijamente. Ahora que ya lo sacó, ya no es como si pudieran volver a ponerlo, ¿verdad? Si lo hicieran, ¿no significaría eso básicamente exponer el hecho de que tenían dos frutas?